Música Bienvenidos amantes de lo electrónico a Fidear por Fidear el programa de eSports que continuamente cambia de horario y ayer a las 11, hoy a las 9 y media y al final un día de estos pues me vais a acabar matando entre todos lo cual pues también entenderé Me acompañan tres feeders con horarios muy especiales como el señor Bondalf que según he leído por ahí no duerme nunca, él está siempre activo, atento, a la caza señor Bondalf, buenas noches Hola, buenas noches, y si que duermo a veces Pero poco Cuando toca, cuando no pues no, pero cuando toca pues sí, y mucho Oye, he leído que te ha gustado la noticia de que Ocerote Squatch de Gamers 2 ¿Eso existe? ¿Eso existe? ¿Eso existe? ¿Qué te ha parecido así el resumen? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Ahora que es verdad, compañero Pero, bueno, ¿tienes sueldo para coger a uno de verdad y se pone él o cómo va la cosa? Ahora lo comentaremos, Lucas Rojo, que además, o en el día de hoy, su horario ha consistido en crear cosas y su última creación ha sido lo de El Karma ¿Eso es tuyo, Lucas? Claro Está 24-7 haciendo vídeos, por si no lo sabéis Hay gente que se ha quejado de que hace muchos vídeos y hay gente que se ha quejado de que hace pocos vídeos Hay gente que se ha quejado de que son muy largos y otros que son muy cortos ¿Qué tal, Lucas? Créame esta, Justin ¿Estás nervioso por lo que la gente te dice? ¿Qué nervioso? ¿Estás bien? Es un problema, y es que intentas transmitir tu miedo a la gente, tío ¿Mi miedo? Yo nunca me pongo nervioso Oye, ¿cómo te sentiste cuando de repente Quentin empezó a decirte ahí en directo que estás nervioso? Porque yo un poco sí Pues nada, pues le llamé a mi hijo de puta y sin más Un saludo Un saludo a Quentin si nos escucha o si no nos escucha ¿Pero qué nos va a escuchar? Porque nos abandona Es que ya ni por el chat Nos abandona, nos abandona Y al otro lado del mundo Riva, que está tan solicitada Que tiene un horario tan sumamente complejo Pues que ayer no pudo estar con nosotros Y tiene que elegir en plan Va, va, hoy estoy aquí, hoy estoy aquí Y hoy le toca estar con nosotros Buenas noches, Riva Buenas noches, ¿y usted? ¿Qué tal, bien? Bien ¿Ya te has quitado a todo lo demás y te has quedado con nosotros? Sí Voy a intentar ahí compatibilizar horarios Así me gusta Así me gusta En todo caso Ya sabéis, podéis compartir el stream Con todo el mundo Hoy que estamos Pues estamos haciendo dos cosas a la vez ¿No? Estáis con nosotros Escuchando Fidear con Fidear Y además vamos a estar comentando La división de honor En donde ahora mismo está en el partido De Kif y Sport O Kif Logitech No lo sé Contra Pain Gaming En donde Kif está ganando Pues por un K de oro Pues están en el minuto 8 Han tenido un problema, una pausa Lo iremos comentando A medida que pase Iremos comentando otros temas Llamaremos a gente ¿Ves lo que has dicho yo? ¿Qué he dicho? Fidear con Fidear ¿He dicho Fidear con Fidear? Fidear al cuadrado ¿En la presentación? ¿O ahora? Ahora Ah, bueno, pero eso son cosas del... Del retraso Del retraso Sí, son cosas de retraso El jet lag El jet lag de tu cerebro No, tampoco os paséis que esto no es justada Y antes de que sigáis odiándome Ya sabéis, compartir el Twitch con todo el mundo Y seguidnos por Twitter y todo eso Nos vamos al sumario Pero no grites Grito si quiero En el programa de hoy hablaremos De lo que durante tres días estamos intentando hablar Como por ejemplo lo de Clone 9 Lo de Giants Que ya está... Vosotros no lo sabéis Pero antes nos han enviado fotos Tanto Bondalf como Lucas Con los bultos esos en el cuello Porque quieren dar ya su opinión De lo que ha pasado este fin de semana Con el tema de Giants Es totalmente cierto Lo que pasa es que has ido al hospital Y se te habrá olvidado Pero es totalmente cierto Es totalmente cierto Bondalf Vamos a hablar también de la división de honor Porque hoy también ha habido movidas Me parece que los martes y los miércoles Van a estar casi exclusivamente dedicados a esto Porque cada día pasa algo Y en los les se nos enfadan Se nos enfadan Y tenemos que darle lo suyo Pero además ¿Quieres que te dé lo tuyo a ti y a usted? Siempre Siempre Pero es que además Ya prácticamente está al 95% confirmado Este presentador que está aquí Loco como el solo El viernes a las 7 de la mañana Estará casteando las regionales De la LPL Donde se quedan por darse Las dos últimas plazas De la región china Para este mundial Que empieza a partir de octubre Me acompañará probablemente El señor Boleto Que creo que está por ahí en el chat Ahora mismo Como estoy pendiente de tantas cosas No sé si me estará escuchando Pero Boleto Se medio ofreció Para venirse conmigo Ya que el controla de la LPL También a lo mejor viene Todd No es seguro Lucas se pasará un ratillo En plan Ey, ¿qué pasa tal? Voy a comentar un partido con nosotros Ya es cuando le hagan la cama Eso es algo que me ha contado él Ya os explicaré si no lo entendéis Y Bondalf que no lo sabe Por lo menos el sábado Te pasarás a echarnos una visita ¿No? Sí, sí Yo, ah, vale Pues nada Les preguntes a Lucas Claro, claro Es que tú no eres importante aquí Bondalf O el viernes Pero si tú trabajas Bondalf Que dobló un followers Un saludito, Lucas Ay No, pero el sábado no El sábado estoy libre O sea, yo el sábado sí Lo que no puedo hacer es el viernes Por eso te lo estoy diciendo No te preocupes No te preocupes Pues me preocupo si me sale de la cara ¿Vale? Pero ayer nos saludamos a Media Vida Hoy, por favor Dejadme que les mande un saludito Así que provocadlo No, provocadlo no Porque luego Riva se pone con la tarjeta roja En todo caso Estaremos todos reunidos Unos cuantos No sé cuantos Pero Quien sí que ha tenido una reunión Y ya nos metemos en materia Ha sido Giants con Lozark Eso lo han dicho Lo han anunciado Es la primera vez que veo yo Que un club Un club De la LCS Anuncia que se reúnen Club Y entrenador Para hablar de la temporada que viene Que es hasta enero Han estado empaquetando sus cosas El otro día tenían un Grigai No, no, escúchame Escúchame, escúchame Eso es para crear más expectación Como hicieron con las 39 páginas Como hicieron con el Vamos a sorprender este fin de semana Pues ahora Este tuit Es el de Hostia, aún queda 6 meses para LCS Y ya nos lo estamos preparando Y enfocando todo Es más de lo mismo No le des más vueltas Que a lo mejor se iba directamente a Galicia Porque creo que él es de allí La mayoría de la gente de EA Sports O de Galicia O de Madrid O de Valencia De Galicia, joder De Galicia, joder En todo caso La actuación de Giants Gaming Este fin de semana Acabó en un 3-0 A favor de Rocat Que prácticamente Pues Les pasaron por encima Y se lo pusieron también Muy difícil a origen Tema que ya comentamos El lunes Con Con nuestro compañero Becken De WS Y yo quería preguntarle A la gente que tengo por aquí Ya sabéis que podéis utilizar El hashtag FXF26 Para comentar Todo lo que os dé la gana Y ya sabéis que mira Ahí tenemos ese icono Que Que veis Que veis por ahí Eso es por lo del OnlyLol Porque OnlyLol es buena gente OnlyLol.es Si os queréis enterar De las noticias De League of Legends Os podéis meter por ahí Pero Bondalf Amigo mío Bueno No te cojo estas Confianzas tan pronto Tú primero Tú primero Opiniones Del partido De la actuación de Giants Este sábado En los regionales Donde fueron vapuleados Sin más Por Rocat Dicho tú Para que te Abapule Rocat Te hace falta más descripción De eso O más ensañarse con el cadáver No sé Quiero decir Es que si me enciendo Me voy a encender Enciéndete Si lo que te pasa Mientras no menciones La madre de nadie No me importa De verdad Te lo digo ¿Y el padre? El padre tampoco El padre tampoco Vale Nada Básicamente Fueron Putísimas vergüenzas De partida Vale Pero Desde Desde el draft Iba a decir Es que desde la cara Que tenían los jugadores ya Porque parecía que iban ahí A decir Vuelo Yolo Total No vamos a ir al mundial Es decir Nos da igual Porque si no perdemos Contra Rocat Vamos a perder Contra Contra Origen Y si no vamos a perder Contra Nigos Of Love Iban a Hacer lo que querían Y poquito más Pero es que Los drafts Estuvimos viéndolo en directo Estuvimos Estuvimos viéndolo juntos ¿No Lucas? O estábamos con más gente O al menos comentándolo Por Skype creo Sí Y Y era pues como Ponerte Me asustan las risas de fondo Ahora que tengo puesto Friends en la tele Pero es que Para el caso Sí Las risas esas De puta madre Las podían estar ambientadas Durante los tres partidos Fue una eliminatoria De mierda Y Es que Creo que mi cerebro Ha olvidado Gran parte del partido Voy a abrirme Mientras Los event bots Para ver exactamente El partido Pero es que Escucha una cosa Yo no entiendo Lo que queréis comentar Aquí O sea Mira Me pareció Que os pareció La actuación De Giants Me parecería Una falta de respeto Para los viewers Comentar los drafts Porque eso es Como Yo que sé Tío O sea Es que no tiene Ningún tipo de sentido Pero puedes comentar Que no voy a comentar Esta mierda de partido Que es un 3-0 Que se comen Por no haber hecho Absolutamente nada ¿Dónde están Las 39 páginas ahora? ¿Dónde? O sea Es que no No tío No puedes perder 3-0 Contra Roccat En la vida En tu vida O sea Es que No te lo puedes permitir ¿Puedes perder 3-1? Efectivamente Sí ¿Puedes perder 3-2? Mejor que mejor Pero no puedes perder 3-0 O sea Es una cosa Que es intolerable A estas alturas De la película Cuando puedes ir a Walls Pero claro Hombre Si le dejas Una semana A los jugadores A irse a vacaciones Pues eso es Completamente Normal Comprensible Y lógico Que hagan el ridículo Que ya no que los jugadores Se fueran de vacaciones Que obviamente también Era Estaba viendo ahora Que es lo único Que quería comentar Respecto al partido De Giants Contra Roccat Y por qué No se prepararon nada Y se vio desde La partida 1 Y la 2 Hicieron Bans En la partida 1 Hicieron first pick De Lulo La segunda partida Banearon el Lulo Pese a seguir Teniendo el lado azul La tercera partida Banearon a Lulo Y banearon a Fizz Porque les había roto La partida 2 Quiero decir Iban sobre la marcha En plan Vamos a jugar un partido A ver que sale de aquí Depende de lo que salga Pues cambiaremos luego Para la siguiente Pero vamos Era como que la primera Sabían que la iban a perder Y ya iban a ir adaptando El draft Respecto a jugar Las demás partidas Ya no solamente eso Lo que decimos siempre De que Pepi jugaba Bastante bien Y no puede hacer nada Con el equipo Es que hasta Pepinero Jugó mal estas partidas Vale o sea No brilló para nada No parecía él Parecía que me haya puesto Yo con su cuenta De estar en medio Paseándome Porque no pasaba Nada más Y poquito más Es que fueron a verlas venir No hay que comentar No hay que perder más tiempo Porque fueron a hacer El ridículo Lo que llevan haciendo Durante los últimos Diez o once partidos Y aquí lo hicieron Una vez más Iban sobre la marcha A pasar el rato Y lo que Lo puse yo por Twitter Digo Espero que por lo menos Giants Le haya perdido perdón A sus jugadores Por privarles De dos horas y media De vacaciones Porque es lo que Tratarán en llegarse Para seguirse a casa Vale Decía Lucas El tema de que No es lo mismo Perder 3-1 Que 3-2 3-0 Y Lucas y yo Casteamos un partido Así en plan Después de que sucediera Que fue el HQ Versus Hong Kong y Sport ¿Te acuerdas? Que fue un 3-0 Para HQ Y fue un partidazo Por parte de Fue un partidazo Por parte de los dos equipos Que al final Los tres acabó Llevándoselos a HQ Por lo tanto HQ y Sport Hong Kong y Sport Que al final No ha conseguido llevar HQ y es HK Hong Kong y Sport Que no ha conseguido llegar Pero que hizo Un muy 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 buen papel Contra HQ Que prácticamente Eran los intocables Los que nadie podía Tirar Y perdieron Pero la actuación De Giants Fue bastante triste Y una detrás De otra Lozark Comentó Ya que no os queréis Enseñar Si os queréis enseñar A mi no me importa Pero que es que No hay nada que enseñarse O sea Es que el problema Es que si esto fuera La primera vez ¿Vale? Por ejemplo Con los que si que me quiero enseñar Es con la LVP Que están mirando Los putos caracoles Que hay En el mapa En el streaming De la LVP Eso me parece lamentable Por ejemplo Por ejemplo Pero bueno En cualquier caso ¿Qué estaba comentando? Vale El tema El tema De que si fuera la primera vez No hay ningún tipo de problema O sea Bueno A ver No hay ningún tipo de problema Es la primera vez Que se hace Tal Bueno Vale Bueno Se les critica Y se les dice Pues mira Pues Es la lastra Tal Blablabla Lo típico de siempre ¿No? Pero cuando Esto pasa Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y pasa constantemente Con los das de la LVP Pues es completamente Ya normal Y dices Pues ya está Pues esto es una cosa Que ya lleva pasando Toda la temporada Si es que no es nada nuevo O sea Es que no me sorprende Que es el problema ¿Sabes? Porque si lo hacen una vez Pues mira Les llamas Inútiles Les dices que tienen que mejorar Y ya está Y sin más Pero Cuando lo hacen Tres Cuatro Cinco veces Yo no creo que haya nada Que comentar Es que es normal ¿Sabes? Y eso es lo penoso Y eso es Eso es la pena Que me da a mí Sabiendo cómo Lo pueden hacer mejor Qué es lo que tienen que hacer mejor Y no lo hacen Porque Vete todos a ver qué Una cosa Una cosa que sí quería yo preguntaros Es Durante la partida del día siguiente En donde Roccat se enfrentó A Origen Todos pudimos leer un tuit De Lozark Que decía Que decía Que decía Cuando iba ganando Roccat Que por eso No les querían jugar Una composición de Kupoke Contra Origen Contra Roccat Perdón ¿Qué pensasteis Cuando leísteis ese tuit? Pues porque es el tuit Que necesita la fanbase De Niños Rata Que tiene Giants ¿Vale? Porque con ese tuit Dicen No pobrecitos Es que no han jugado Como siempre Porque es que Esto es lo que hubiera pasado Es que ni lo intentaste Puto subnormal Quiero decir Es que lo único que tienes que hacer Es que Cállate Es que Sabes como tienes que jugar Porque es la única forma Que sabes de jugar A este juego Al menos durante los últimos Tres meses Pues hazlo Cojones Te salga mejor O peor Haz baneos Tarjeteados A que A que puedas Jugar Poké Quítate Braum O Fespiquero incluso Es decir Mil cosas Me da igual Pero es que hicieron Target Bans estúpidos Que fueron cambiando Durante cada partido Porque no tenían Nada preparado Y no jugaron a Poké Y luego esas otras En la última partida Doble AD Carry Con el Real en medio Y el Real AD Pero tío Vamos a ver Precisamente Pepinero Que ha estado jugando Un buen El Real de AP medio Con Con Runeglave La aguja runica Y demás Pero porque no lo saca Porque no lo juega Con Blue Wild en medio Pero que no es eso Bondar Que no es eso Que son mil cosas Lo que digo es eso Que el tuit de De Lozar Me pareció Simplemente La excusa Que necesitaba Giants Para contentar A su fanbase De Niño Rata Porque cualquier persona Con dos neuronas Ya no digo Que tenga un cerebro Privilegiado Ni que sepa del LoL Cualquier persona Con dos neuronas Sabe que ese tuit Es una puta excusa Y no hay más Comenta por aquí L. Aciles Yo quiero contestar Yo quiero contestar Lo que ha dicho Contesta A ver Es que El problema Viene dado Cuando Tú Dices Es que Por eso no jugamos Poké Contra Contra Rockat Y que hicisteis Dime Que hicisteis Que hicisteis O sea Cuál es Cuál es la respuesta Correcta Entonces Es que parece Como si Lo estuviera diciendo Como si lo que hubieran hecho Es lo correcto Sabes Cuando realmente Si hubieras planteado Algo interesante Pues al igual Hubieras ganado Amigo Pero como Hiciste el ridículo Claro Pues Buscas excusas Buscas excusarte En cualquier cosa Porque es ridículo Te digo una cosa SKT juega A Poké Contra Rockat Y que pasa Dímelo Dímelo Se los van a mear O no se los van a mear Entonces Que no me ponga excusas Tío Que no me ponga excusas Es que Has jugado mal Has dado pena Y no sabes Como jugarle Contra Rockat Dilo así Tío Y Gánate el respeto De la gente Porque es que Así Te ganas El disrespect Te ganas El que nosotros Podamos decir Las tonterías Y sacar las tonterías Que tú dices Y las excusas Que tú pones Tío Da la cara Hombre Da la cara Reconoce que te has equivocado Reconoce que has hecho Un split de mierda Has quedado sexto Y que Has hecho el ridículo En playoffs Has hecho el ridículo En regionales Reconócelo tío Mira al coach De Team Liquid Hace el ridículo En los regionales Y que dice Me voy He hecho el ridículo Me voy Está bien O está mal Pero se ha ido Se quiere ir Ha dicho que se va a ir Entonces Es que no me cabe en la cabeza Como Lothar puede ser tan chupóptero Y estar ahí aún Chupando del salario De Giants Cuando ha hecho el ridículo Pero lo peor Sabéis que es Lo peor No es que siga ahí Lo peor es que Él crea que lo esté haciendo bien Eso es el problema En cuanto al tema De Ezreal Y me voy a dejar de poner mad No creo Es que Pones Es que esto ya lo han hecho Un montón de veces Lo han hecho con Lulú Lo han hecho con el Ezreal Este AD de mierda Pones A tu mejor jugador Con un pick Que primero No va a tener impacto Hasta los primeros 20 minutos De la partida Cuando haya farmeado La lágrima Y la trinidad 20-25 Quien dice Entonces tienes A un tío En medio que es úseles Durante los primeros 25 minutos De la partida Pero es que abajo Abajo Son más úseles aún Porque tienes A un AD carry Que no está jugando Cómodo ¿Vale? Con un tío Que quiere ser agresivo Y el AD carry Es un palo Ahora mismo Adry es un palo Porque no está jugando Cómodo Porque no es su meta Entonces Estás poniendo Un palo Y un tío Que quiere ser agresivo En la botlane Y le estás dando La responsabilidad De ganarte la partida ¿Cómo te quedas? Y luego Y luego Es que el tweet Es que es Buscar la puta saña Buscar la cizaña Tío Es que estamos preparando La temporada con Lozark No amigo Lo que tienes que hacer Es echar a Lozark Lo que tienes que hacer Es echar a Lozark Eso es lo primero Porque no ha hecho Ningún tipo de mejora Y quieres que En En Seis meses No ¿Qué coño seis meses? Uno Es Tres En cuatro meses Porque hay que contar Que uno se va a ir de vacaciones Supongo yo Digo yo En diciembre Que no se vaya a dos Que no se vaya a dos O sea que a lo mejor Le quedan dos meses Para En dos meses Me vas a decir Que Lozark Va a dar un paso de calidad Me quieres hacer Ver Que con tu Super reunión Lozark Va a dar un paso de calidad ¿Por qué no? Mis cojones Tío Porque como que De verdad Preguntas que por qué No lo ha hecho O sea que no lo ha hecho En ocho meses Lo va a hacer en dos Por una reunión O sea No Pero es que Aunque lo lleven a un centro De entrenamiento De coaching De LOL Sí, sí A la torre de Dragon Ball Tío A la casa de Neon Matrix Que no, que no Que no se salva ya O sea Me acuerdo que hace una semana Hablábamos de no Es que echarlo no Enseñarle Cambiarle Ya está claro Que no Claro Es que mira Yo hablaba Antes de ver este partido Yo decía No tío Es que a Lothar Se le puede enseñar Yo confío Tal Después de haber visto esta mierda Ni de coña Ni de coña Porque Tío O sea Me da igual Intenta algo Pon algo diferente Propon Lucha tío Ponle garra Échale cojones Pero no hagas el ridículo así Y luego también Tuits de Gracias a los que me apoyan Y a los haters Que me dais energía Hombre Te damos energía Porque no te podemos dar una hostia A ver si espabilas ¿Sabes? O sea A ver si Si por lo menos Te puedes las pilas Y cuando el 90% De la gente con cerebro Te critica Será por algo Digo yo Vamos El caso es que La actuación Ya sabemos como es Aquí tenemos comentarios Que nos trae Riva A través del chat Que vosotros podéis compartir El stream Con todo el mundo Ya sabéis que estamos por aquí Comentando también La división de honor Ahora mismo Está en 6-1 Kif y Sport A favor de Pain Gaming Que lleva solo una muerte 4K de diferencia Y comentaba L. Aciles Yo creo que ya Ian Suda Tiene su fanbase patética Y fueron a ver Como Rocat jugaba Me remito al tweet De Amazing Y bueno Los casters del WP Todos defendiéndolos En Twitter Véase El gif De Lolesp Tengo una pregunta yo Con respecto a esto El gif De Lolesp Que ya sabe todo el mundo Cual es Creo que no hace falta Que lo repita Pero tengo una Preguntilla Hubo un debate Hubo un debate Después en Twitter De gente diciendo Que había que apoyarlos Sistemáticamente Porque son en el equipo Y no es el momento De darle extraña No Espera Y luego hay una parte Que opinó Que si hay que darle La cabeza O hay incluso Que cortar cabezas Que es lo que hay que hacer Querría saber Cual es vuestra opinión Y en último lugar Me lo va a dar arriba Pero primero vosotros Vale Yo no sé Marcas y sponsors Si eso Pero Ozone está con Giants Está con la MVP Por tanto El MVP tendrá La necesidad O la política O como lo quieras llamar Ozone O Atlas Versus Me da igual El mismo grupito No sé quién lo lleva Pero para el caso Que tendrá la política O lo que sea De pase lo que pase Apoyada a Giants Y a mí me jodió Pues lo puse en su día Por colegas como Barbecue Gente que consideraba Con Ibai y tal Que luego con Ibai Hablo en privado Pero a mí El numerito este De toda la LVP Todos los casters Todo el estado de LVP Diciendo por Twitter Que no podemos enseñarnos Con lo que ha hecho Giants Me pareció lamentable Porque es que Literalmente Mira justamente Alguien le ha retweetado Uno que puse yo Ibai puso Que criticar a Lothar Me parece una puta gilipollez Literalmente Estoy leyendo Me da la sensación De que las cosas Se ven demasiado fácil Desde fuera Y yo le dije Que para criticarlo Había desde hace meses Y que no defiende lo indefendible Y él me dijo Que las dos megas estompeadas Que ha recibido Giants No las justifica Tener un buen O un mal coach Y bueno Que es este tipo de comentarios Es intentar defender Lo indefendible No hay más Y yo creo Que ya no solamente Por este fin de semana Pero es que Desde hace meses Cualquier persona Que intente defender El cómo ha jugado Giants O el cómo ha administrado Giants Esos jugadores O staff O lo que quieras decir Es que Es una persona Completamente ciega O que no puede hablar Por sí misma Porque yo creo Que tiene que ser eso Es que yo no me lo explico Es que no me lo explico De verdad No me creo Que no sea algo Por la empresa Por los sponsors Por nombres Por lo que sea Que no le permitan hacer eso Es que No sé No tiene ningún sentido Pero a lo mejor En su filosofía Opinan Que no es el momento De dar palos Y no así Porque puede desmoralizar A los jugadores Pues que desmoralice Quiero decir Si te desmoraliza eso Es que primero No tienes autoestima Si tú de verdad La imagen que nos quiere dar Giants Es que lo están haciendo Lo mejor posible Que son la puta hostia Y son el mejor equipo De España Bueno de España Aún se puede decir que sí Es verdad Es lo único que ha llegado allí Pero te quiero decir Si de verdad Quieren dar la imagen De que son tan la re hostia No pueden dejar Que unos comentarios negativos Afecten a su rendimiento Y si dejan que esos comentarios Les afecten Es porque saben que gran parte De razón tienen Otra cosa es que lo quieran Disfrazar de mil maneras Pero vamos Es que son para criticarlos Es que no queda otra Ahora me comenta Lucas Pero OnlyLolTV dice OnlyLolTV Que por cierto Está ahí en el icono Ese tofónico topequeñico Podéis seguirlo en Twitter también Y demás Que ahora mismo no sé cuál es Tengo que poner su Twitter Ahora que lo pienso Anda que estoy fino OnlyLolTV OnlyLol barra baja es OnlyLol barra baja es Lo bueno es que Más del 50% De las críticas negativas a Giants Son por la imagen Quedan fuera de las partidas Ya sea en redes O en otros sitios Para que veáis lo importante Que es jugar bien Dentro y fuera de la grieta Porque en vez de criticar tanto Si vieran que luchan Y lo intentan Y dar ejemplo por ello Demostrándolo Nosotros seguramente Le apoyaríamos muchísimo más Creo que la comunidad española Que tanto ha apoyado a Giants Se merece ver una imagen Fuera del juego Un poco mejor Lucas ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué pino? ¿Los apoyamos ciegamente? ¿Los mimamos? ¿Los apoyan? ¿O les damos ca... No, es la pregunta ¿Los mimamos ciegamente? ¿O les criticamos? Mira, a ver, a ver Es que ni una cosa ni la otra Tío Correcto Hay un big problema Y es que Cuando hicieron lo del torneo de expansión Todo el mundo Yo me incluía No daba un centavo por Giants ¿Vale? En el momento en el que un underdog Coge y gana De esa forma Porque fue una forma bastante chula De ganar Toda la puta comunidad Estuvo encima de Giants Apoyándoles Y sufriendo con ellos Y dándoles ánimos Y todo el mundo se alegró Absolutamente todo el mundo Yo el primero Y fue el primero Fui el primero En felicitar al director de Giants Vía teléfono Por el papel que habían hecho Y darles la enhorabuena Y se lo merecían Y ese torneo fue la polla ¿Qué sucede? En el momento en que tú entras en el LCS Y lo primero que haces es hacer el ridículo Hay dos formas ¿Vale? De hacer el ridículo Puedes hacer el ridículo Habiendo luchado ¿Vale? Habiéndote dejado los huevos aquí Diciendo Tío ¿Qué pena? O sea ¿Qué pena? Porque están ahí Lo pueden conseguir Están avanzando Les falta nada Les falta nada Están luchando Están haciendo buenos drafts Pero no les sale Tienen mala suerte Los otros son mejores Cualquier cosa Pero ves Que se están dejando los huevos en mejorar Ves que Adaptan su estilo de juego a la LCS Ves que progresan Ves que cogen nuevos campeones Pero es que esto no ha sido Giants Es que el problema Es que el problema Es que Giants Es que Werly Lleva con el mismo problema De Champion Pool Desde hace Una puta temporada Tío Desde hace Una season Una año Es que me estás contando Es que eso Precisamente eso es lo que le critico yo a Giants Que tengas a un tío en medio Que sea capaz de carrilear Bajo cualquier circunstancia Con cualquier campeón Y lo que hagas es Cojo Lulu medio Cojo Ezreal medio ¿Qué es eso? Eso es lo que yo critico Es la poca falta De luces que tiene A la hora de hacer las cosas Eso es lo que a mí me cabrea Porque si tú ves Que los pavos luchan Que se dejan La piel En el terreno del juego Si ves Que hay un mínimo Un mínimo De progreso ¿Sabes? Como había en el Expansion Tournament Cuando cogían la Wii Cuando cogían el Harvard Se metían todos Todos a una Y si morían Morían Y si Yo que sé Y jugaban como un equipo Pero es que ahora ves Frederick Que Yo Yo me acabo de enterar Que tienen un jungla O sea Yo hace bastante tiempo Que no sé que tienen un jungla Por lo menos ha vuelto Ahora en estos regionales Pero Es que Ha vuelto de una forma Que dices Vale bueno Tiene presencia Sí bueno Pero porque está Liz Porque está esto Porque está lo otro Porque El parche La ha beneficiado ¿Sabes? No es que él haya dicho Bueno pues me saco el nabo Y aumento mi champion pool Un huevo No Ahora he cogido dos campeones nuevos Entonces En todo lo que has estado En la LCS Has tenido problemas de champion pool Pero es que has tenido problemas de champion pool Con Adri Con Con el Riedel en su día Con Godfrey Estás teniendo problemas de champion pool Con Werly Entonces Estamos hablando con Frederick Estamos hablando De que absolutamente Todos tienen el mismo problema Excepto Pepinero Que juega todos los campeones Y se puede carrilar Con todos los campeones Entonces Tío Si no puedes solventar Si no puedes solventar Un problema tan básico Tan básico Como la champion pool ¿Cómo me puedes decir a mí Que tengo que Que tengo que apoyar a Giants? ¿Cómo? Es que me parece imposible O sea Es que Me lo impide Mi cerebro crítico Me impide Apoyar un equipo Que no se está dejando los huevos Que no está haciendo nada Ese es mi problema Con Giants Y no puede ser No puede ser también ya Porque en el tópico Que hace un año Cuando el Expansion Tournament Empezamos la broma Que jajaja Ya verás tú Cuando suban Que a Werly Le banean Jax Y no vale para nada Jaja Jiji Y que un año después Podamos usar la misma broma Y siga siendo verdad Es que No sé tío Que sale ahora un campeón nuevo Y yo si quiero jugar Me voy a comprometer Y me voy a esforzar Por aprender a manejarlo Y te digo Un campeón nuevo No te hablo de que te pongas a jugar Algo que lleva ya 3 años en el juego Que es lo que hace él Que él se queda con su Jax Y con su Jax Es una puñetera bestia Porque es así Pero con el resto No tiene nivel ni de diamante 3 Que es lo que digo En el Champion Pool A Werly Y bueno en general Quitando Pepinero El resto está bastante Por debajo de la media Para un equipo que tenga que estar ahí Por eso han quedado sextos Se mantienen en una temporada más El LCS Y con eso Oye Ole Victoria Somos el mejor equipo español Oye Hashtag papaya Swoyer Voy a responder aquí A Swoyer LC Muy sencillo En los últimos 10 partidos 1-9 En este split Han tenido enfrente A equipos como Copenhagen Wolves Gambit que no se enteraba de una SK que no se enteraba tampoco No espera Lo que dices de eso Con problemas internos De la organización Con problemas internos A rendimiento A la organización en sí Con cambios y todo Es decir Que han tenido Es como si Te toca jugar contra el Barça Y el día de antes Le han partido las piernas A Messi Y a la mitad de la plantilla Pues coño Así también ganas ¿Sabes? Más o menos así como lo cuenta Como lo cuenta Bondalf O sea que hay que Si hay que analizarlo Hay que analizarlo todo Que se han quedado más arriba Pero a ver dónde estaban Los que estaban debajo Ahora arriba Así rápidamente ¿Mimamos a Giants 100% O le damos mucha caña Todo lo que haya que decirle O un punto medio? Les damos caña Les damos caña Yo cuando veo Que alguien se esfuerza Y no llega Pues le puedo mimar Le puedo apoyar Pero cuando veo Que no hay esfuerzo Y se pasa de todo Y la actitud Lo siento Pero no Yo creo Yo creo sinceramente Que Hay que vivirlo Desde dentro Es difícil Desde fuera Analizar El tema De que Hayan trabajado O no Porque hay que saber Lo que han hecho Eso es importantísimo Pero Ya Más Más En el tema De decir Vale O sea Habréis trabajado A mí eso Me da exactamente igual Porque al fin y al cabo El movimiento Se demuestra Andando Tío Y Vale Habrás trabajado Todo lo que tú quieras 24 horas Si te apetece Pero que has demostrado Correcto Que has demostrado No has demostrado nada Has demostrado cero trabajo Y lo que importa Señores No es lo que se trabaja Es lo que se demuestra Y Giants no ha demostrado nada Giants ha demostrado Seguir en la misma tónica De siempre De no hacer nada De no proponer nada De seguir Estando atrás Sin hacer absolutamente nada Entonces Ese es mi problema Mi problema no es que Trabajen o no trabajen Si a mí eso me da exactamente igual Porque Si un equipo Trabajando una hora Lo hace perfecto Muy bien para ellos Si un equipo Necesita 24 horas Para hacerlo igual de bien Pues a lo mejor Las tendrán que invertir Obviamente no 24 horas Es una exageración Pero bueno Me entendéis En cualquier caso No es el trabajo Porque trabajar Pueden haber trabajado Perfectamente bien Si es que ese no es mi problema Mi problema es lo que demuestra Y al fin y al cabo Pues El 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 demostrar Es Importante Y es importante Que la comunidad Conozca Que Que es Lo que estáis haciendo Que Giants No quiere ser transparente En ningún momento Con la comunidad Que Giants Pues No sé No se muestra Su faceta Pues vale Pues perfecto Pero A mí que me digan Para ser transparente Es que estamos Teniendo una reunión Con Lozark Me parece bastante De niños De 3 años De 3 años Yo solo quiero decir Antes de Pasar de tema A menos que Bondar Por supuesto Quiera añadir Alguna cosa diferente A lo que ya hemos dicho O Lucas también Es que Es que tampoco he visto Comentaba por ejemplo Future Que no se sabe El trabajo interno Y demás Que puede ser muy duro Bueno pues Si te resulta muy duro Pues no te metas Dedícate a otra cosa Porque has tenido Bastante tiempo Para Y estoy siendo Bastante duro Pero si es muy duro Y es muy difícil Etcétera Y ves que no puedes Dedícate a otra cosa O busca otra persona Que sea capaz de hacerlo Preguntan aquí Si creen Que es culpa De la analista Bueno A la analista Le han hecho caso Un 50% De las veces Aproximadamente Y que veremos a ver Ahora que sucede En el próximo split Porque muchas patas Que se quedan así Colgando Por ejemplo También en Twitter Que podéis comentar Utilizando el hashtag FXF26 Dice El problema aparte De Lozark Es Adri y Frederick Creo que no llegan Al nivel Bueno En todo caso Ahora comentaremos Ahora comentaremos El tema de los coads Pero antes Para poner Relajar un poco Espera Espera Y usted Que quiero hacer un comentario Claro Riva Dime Coméntame No que un poco Si que es verdad Que dice Lucas Que a lo mejor El trabajo Que han hecho Que lo han podido hacer Pues a lo mejor Desde fuera No lo conocemos O no lo hemos visto Y puede ser que una hora Pues sea suficiente Para que tenga su nivel Y algunos necesitarán más Pero si que hemos visto La actitud Después de muchas partidas Y la actitud Después de perder las partidas Pues sinceramente No era de un equipo Que precisamente Estuviese Apenado Disgustado Desmoralizado Ni muchísimo menos Entonces yo creo Que mucho de lo que Sí que ha enfadado Ha sido La actitud Tras los partidos Entonces pues Apoyo Viendo eso Poco Yo quiero preguntar A cualquiera De Giants Que me digan Por qué De verdad Por qué Por qué Por qué Y con esto Ya pasamos de tema Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Dejas que tus jugadores Se vayan de vacaciones Cuando En el caso de perder Esta ronda Te vas a ir Cuatro Tiene toda la lógica Toda la lógica Ahora Antes de los regionales Antes de los regionales Que A ver Es que el problema El problema aquí Yuste Es que Para ti no tiene lógica Pero hay Hay gente Que sí Le va a encontrar la lógica Eso es el principal problema Que no todos pensamos De la misma forma Supongo Supongo Y la El pensamiento Más lógico Es decir Vale Te vas de vacaciones Porque quieres Desestresar al jugador Quieres Tenerlo Listo Tenerlo fresco Para afrontar Los partidos Más importantes De tu vida Es Un pensamiento Completamente Comprensible Es el Es el pensamiento adecuado Pues se ha demostrado Que no Ah vale Vale Ahí está la cosa O sea Lo que hay que identificar Lo que hay que identificar No es el por qué Es si está bien Hecho o está mal hecho Está bien hecho No Punto Punto Porque tiene su sentido Es que El problema es que tiene sentido Sabes Entonces No hay que decir Eh Giants no tiene puta idea No Ellos han hecho lo que A ellos les ha parecido Correcto Está correcto eso Ahora es cuando hay que analizarlo No Porque han hecho el ridículo Ya veremos Entonces la próxima vez La próxima vez La próxima vez Cuando se vayan de vacaciones Si se van Ahí es cuando entras a decir Tío No tenéis ni puta idea Pero hasta ahora Hay que callar Y asentar Porque No está mal pensado Les ha funcionado o no Entonces lo que tienen que hacer Es corregir eso Para la temporada que viene Y eso es una cosa Importante El tema de saber gestionar Eh Cuando Te vas de vacaciones O Si Magia Tienen que usar sustitutos Para que los jugadores No se cansen tanto Y no se estresen tanto Ojo Que hay sustitutos buenos Eh Llámame loco Llámame loco Que en el fútbol Eso se hace Eh Cuidado Que a lo mejor No es una locura Locura Así como resumen Vale Gracias También podéis encontrar En la página De OnlyLol.es La nueva Skinca Lista de campeonatos Que antes de empezar El programa Riva No sé si la has visto Métete Y dame tu opinión En la web De OnlyLol.es Porque Bondalf Y Lucas Ya me han dado su opinión Ahora quiero que así De primera vista Ahora que la ves Me digas A ver que tal A mi particularmente No me triunfa demasiado Yo Es que Me tiran mucho Las skins Además En rojo Entonces En rojo Si 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 No me preguntes Por que Cada vez que una skin Con así rojo Pues me mola Mucho más que esta Y no Pues no me llama mucho La verdad Pues mira que El back Mola eh La animación de Backear Bueno la animación No la he visto eh La he puesto ahora En el chat La animación de Backear Pues a mi me gusta El ronza Esto es un debate De mierda Vamos a hablar de Una cosita Un aporte rápido Sobre la skin De Kalista Que ya es la tercera skin Que comparte Paleta de colores E inspiración Con Thrash Esta la básica Que ambos son Con los mismos tonos verdes De Shadow Island Luego está la de campeonato Con esta Y también está la de Blood Moon La de Luna Sangrienta Y ya está Y este Era un dato curioso Que son tres skins Que van en parejita A mí la has visto Habéis visto Que detalles más bonitos Os ponemos aquí delante De todos vosotros Yo soy un romántico Y también han tenido detalles Algunos entrenadores Coats De esta LCS Lo comentaba antes Lucas así un poco Por encima Y nosotros Que lo vamos a comentar También un poco Porque la verdad Es que el tema Tiene tela Mientras tanto Ya sabéis Que podéis Podéis seguirnos Por Twitter Arroba injustificado Si por alguna casualidad Quieres seguirme a mí Arroba bondalf Si queréis flamear a bondalf Arroba lucas L rojo Barra baja Barra baja Si queréis decirle Pues alguna tontería A él Flamearle Etcétera Y arroba rivalol Pues porque Molaba muchísimo Seguir arriba siempre Este fin de semana Después De la actuación Que han tenido En distintas ligas Por ejemplo En Team Liquid Ha dimitido el Coats Diciendo Que Se echaba Toda la culpa A sí mismo No sé si ha dimitido O ha dicho que se va Pero la intención Está ahí Se ha echado La culpa A sí mismo De todo lo que ha pasado Team Liquid Este Este lunes Que perdió el partido Contra Cloud9 3 a 1 Y luego tenemos Por parte de LEDAC Que el martes Por la mañana También anunciaba Por tweet longer Que no continuaba Dentro de origen Luego tenía que Matizar un poco Decía al principio Que era un poco Un equipo Que centrado En mimar A los jugadores Y que él necesitaba Un poco más De poder Y de protagonismo Para poder Desarrollar Todo lo que Él quería Más adelante En otros tweets Ha ido comentando LEDAC LEDAC Por si no lo sabéis Es el coach de origen El coach de origen De acuerdo Era el coach de origen Y que lo han Y que ha estado diciendo Que Xpec es perfecto También salió luego Veteran diciendo Que Xpec es un tío genial Pero que él no es el tío Adecuado Para ese Para ese equipo Por cierto El especial de coach Antes de que nos Extendamos demasiado Con este tema Será La última semana De septiembre Y vamos a traer a Peña Para hablar de eso Tranquilamente Lo digo porque Lucas seguro que está Con las garras Diciendo Quiero Quiero desarrollar Todo lo que quiero Sobre este tema Y sin decir tonterías El caso Que os parece Que le da Yo nunca digo tonterías Y que Y que otra gente Diga tonterías Sobre ese tema Eso Pues Efectivamente ¿Qué os parece Que le da Y Peter Bondalf Empieza Uno a uno Primero Peter Venga Peter ¿Qué te parece Que Peter limita De Team Liquid? A ver Si bien Esos partidos Del Gauntlet Fue obviamente Gran fallo Por su parte Yo creo que Team Liquid Ha demostrado Lo largo del split Un nivel Y varias cosas Es que Lo estoy comparando Con que me Jode que ese tío Dimite y Lozark No ¿Sabes? Entonces Es como Que por mí Yo no dimitería Pero ni Peter Ni LeDak Ni LeDak Que es por otros motivos Porque Bondalf Perdón que te interrumpa Pero ha ganado Kif y Sport El partido Contra Paying Gaming Por una Bastante diferencia Ha puesto el sonidito De como Cuando marcan gol En la radio en directo Tenemos chicharrito Y entonces lo dices Hostia Claro tío Que sepáis Cuando Riva Tenga un ordenador De la NASA Ella va a ser la productora Yo se lo voy a presentar Y ella va a poner El sonido Cuando lleguemos a la hora El sonido Del Eso tiene que estar Muy 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 guapo Bondalf Continúa Ahora va a empezar Overgaming Versus Lo que quería comentar Lo que quería comentar Era eso Que me jode Que Peter dimita Por una actuación De un Best of Five Por mala que haya sido Es que aunque sea nefasta Y ahora si no fue 3-0 Luego te voy a contestar A eso Porque tengo un argumento Muy bonito Para la mierda De argumento Que estás comentando Dale dale Bondalf Vale vale Pues lo dicho Que me parece lamentable Que él dimita Por mucho que lo merezca Y otra gente Como Lozor no Que debería haberlo hecho hace meses Lucas Y dime tu argumento Por favor Lo que tú vas a decir Es acerca de la confianza No 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 Para nada Son argumentos bastante sólidos Venga venga Lo primero Lo primero Lo primero eh Lo primero Es El coach Del split Vale O sea Hay que Hay que Hay que tener en cuenta esto Vale Para analizar Y para ponernos en situación Peter Zank Es El coach Del split Tiene el premio Primero Primero Eh Coges Y Contra ti y Sam Tienes Eh Eres tan audaz Eres tan Eh Iluminado Que haces Lo siguiente Coges Y En vez de Hacer shutdown A Dairus Vale Un tío En el que Durante toda su carrera La gente le ha campeado La gente le ha estado Permaganqueando O sea Han hecho Una carrera En la universidad Que se llama Campear A Dairus Vale Entonces Coges Y en el partido Contra ti y Sam Que es lo primero que haces Aseguras Bajo cualquier circunstancia Los picks para Fenix Y te da exactamente igual El bot lane Y el top lane Que pasa Que ti y Sam Te gana Ti y Sam te gana Es que Lo único que tienes que hacer es Focusear El top Y focusear el bot Y que haces Focusear la única Focusear la única línea La única línea Que no tienes que focusear Porque Biersen Se va a sacar el rabo Que pasó Que Biersen Se sacó el rabo Con acido hecho Efectivamente Entonces Te focuseas en Fenix Que Es Ridículo Tío O sea Primero No es tu mejor jugador Segundo Tienes en frente Probablemente Al mejor mid laner De tu región Y lo que haces es No, no Yo confío en mi mid laner Que va a ser mejor que él Y por eso le doy los picks Confortables a él Y me da exactamente igual La bot lane Que son unos paquetes Por cierto Porque White Tuttle Es malísimo Y Por cierto Tengo A Piglet Que puede carreglarse Solo las partidas con Bain Que es su parche Bain Tristana Y no, no, no A él me da igual O sea No voy a hacer una Una set up Focuseada En el AD Carry No lo voy a hacer En fin Después Vale Es que esto no es todo Es que Hay más cosas Es que Team Liquid Es A priori Junto con Rocat Vale En el papel Sobre el papel El mejor equipo En primavera De la LCS De cualquier LCS Que haya existido Quash Un tío Vale Que viene De SoloQ Que tiene muchísima hambre Que lo has visto en Kurs Que es la hostia Que parece que se va a comer el mundo Tiene ese potencial De hacer el carrito Vale Tienes en jungla Un tío Que lleva jugando desde la Season 1 Que lo banearon Y es súper experimentado Ha pasado por todas las etapas del juego El tío ese tiene muchísima hambre también Tienes en medio Un tío que estaba en topa antes Pero que ahora es muy bueno Y que te puede hacer una cuadra con Azir Cuando quiera Abajo tienes A un campeón del mundo A un campeón del mundo Que ha ganado Varias OGNs Vale Es uno de los carries Más experimentados del juego Y lo pones Con probablemente El que en primavera Era el mejor support de Norteamérica El mejor support de Norteamérica En teoría Sobre el papel Tienes el mejor equipo De Norteamérica Ahí Nada más empezar ¿Vale? Y este tío Lo que hace Es coger A el que probablemente Sobre el papel Sea el mejor equipo de Norteamérica Y que hace Pailea Eso para mí No es que tenga que dimitir él No es que tenga que dimitir Peter Sank No, no, no Es que Team Liquid Tiene que echarlo Es que Team Liquid Tiene que destituirlo Y poner a otro entrenador Porque El problema es que Ha centrado El estilo de juego De LMQ ¿Vale? Porque hay que recordar Que Peter Sank Venía de LMQ Y venía de un estilo de juego En el cual era caótico En el cual solo eran Team Fights Y coges ese estilo de juego Y lo aplicas a Team Liquid Un equipo que tiene que estar estructurado Un equipo Que tiene que ganar De libro Que tiene que ganar Por individualidades Por Gano las líneas Snowboleo la ventaja Y te gano yo solo Porque soy mejor que tú Porque no me hace falta Absolutamente nada más Pero es que coges Y le das oportunidades A los rivales para vencer No bondas No, es que no tiene que dimitir Le tienen que expulsar Le tienen que destituir Porque ese tío es un inútil Pero que por mucho Que lo merezca Porque lo merece Vale Que yo no lo he defendido He dicho que por mucho Que lo merezca Que lo merece Me sigue pareciendo lamentable Que dimita O que lo echen Y otras personas Que bajo mi punto de vista Tienen más motivo O a lo mejor El mismo motivo Porque ha sido el mismo motivo Pero desde bastante más atrás Sigan y creyendo Que lo hacen bien Y con palmaditas en la espalda De la gente que tiene arriba Esa es la diferencia que he dicho Vale O sea Obviamente tienes razón Claro que la ha liado Joder Como para no haberla liado Por eso te digo Que eso de que No ha hecho un mal papel Hombre tío Coger A un tío A un equipo Perdón Que probablemente fuera Uno de los que tendría que quedar Top 1 Top 2 Segurísimo Y dejarlo en la mierda Pues a mí me parece Vamos Es que es para echarlo Es que es para echarlo Y a lo hacer tres cuartos De lo mismo Pero bueno Como en teoría Ha habido progresión Y ha habido mejores resultados Entre comillas Pues está claro Pero es lo que digo siempre Que las cosas salgan bien No significa que lo estés haciendo bien Y eso es fundamental Y otra cosa os digo Vale En el tema de dimitir En el tema de dimitir Yo creo Que esto es fundamental Para los entrenadores En España En Norteamérica En las islas filipinas En Noruega Me da exactamente igual Como si estás en la república del Congo Me da igual Cualquier entrenador Tiene que saber Si lo está haciendo bien O si lo está haciendo mal Y aunque las cosas te vayan bien Si lo estás haciendo mal Y la gente está diciendo No, es que lo has hecho bien ¿Qué ética tienes? ¿Qué ética tienes? Porque ¿Qué ética tiene el Ozark? De ser un chupóptero No hay más Porque de hacer el ridículo Y la gente que te diga De arriba No, bueno Estás haciendo bien Pero ¿Qué ética tienes, tío? Tiene el valor de dimitir Tiene el valor de echar un par de gols Y decir Tío, estamos jugando mal He hecho el retrasado Podría haber llegado perfectamente Con este equipo A hacer unos buenos play-offs A lo mejor no a Wolves Porque está claro que es muy difícil Pero haber hecho un buen papel Y haber hecho una buena progresión Eso es lo que tendría que haber dicho el Ozark Tendría que haber tenido un par de huevos Y haber dicho Mira, tío Lo he hecho mal No he cumplido las expectativas De este equipo Porque realmente Las expectativas en esta temporada Podrían haber sido Perfectamente hacer unos buenos play-offs No los he hecho Me voy Me voy Eso es lo que tendría que haber dicho Y en el caso de que El Ozark no haya dicho eso El club tiene que ser Y tiene que tener un par de huevos Y decir Mira, tío Estás fuera Estás en la calle Ese es el problema Ahora mismo Y yo creo Que aquí Le falta cabeza A unos y a otros A unos Por no decir que dimiten Y a otros por dejar Y tener a un chupoptero En sus filas Y me da exactamente igual Lo que me digan Me da exactamente igual Pues así como resumen Está bien Ya que estamos hablando De una cosa Hablamos también De todo lo que conviene Porque la verdad Es que este tema Sirve un poco Para comparar ambos casos El que falta por comentar El tema de LEDAC ¿Qué opináis De la dimisión De LEDAC Bondal Pues Si lo que puso En su tweet longer Es 100% cierto Que la verdad Es que Por cosas que se escucha Y que lee por ahí tal Uno mismo Pueda entender Que sí que es cierto Yo entiendo Su postura Quiero decir Yo si me viera En su situación Y no digo que me vaya A ir a origen Estoy hablando De un xpeque Si me viera En su situación Opinaría como él En ese sentido ¿Vale? Quiero decir Es una enorme putada El estar trabajando Con un equipo Grupo de jugadores Y que sea Por el motivo que sea Te veas Carente de autoridad Para poder imponerte O para poder Amoldar el equipo Que en teoría Es tu trabajo Es coger a 5 chavales Y llevarles En un camino Enseñarles O hacerles coaching Básicamente Y si hay algo externo O bien la protección Del club O de la marca O el ego De los jugadores Es decir Por cualquier motivo No puedes hacerlo Es muy frustrante Como coach Que no puedas estar Encima de ello Y hacerlo como toca Entonces Si es verdad Lo que dice el Edak Que todo apunta A que sí que es así Que él intentaba Y que era un equipo Muy Un nombre Origen Muy centrado En el bienestar De los jugadores Y en sus propias decisiones Pues entiendo Que por frustración Impotencia O ver que no se puede hacer Todo como le gustaría Hacerlo a él Ya ni siquiera Que salga bien o mal Sino ya ni siquiera El no poder intentar Hacer que el equipo Funcione de una manera Pues entiendo Su dimisión Sinceramente Lucas ¿Tú te has tomado Decisiones parecidas Alguna vez? Pues que yo también Me iría Claro O sea Es que Yo estoy a la misma tesitura O sea Si a ti no te dejan hacer Lo que Lo que quieres En tu equipo Pues te piras Sin más O sea Lo veo completamente Comprensible Además yo creo que es culpa Probablemente De que Peke y Suad Pues Quieran hacer Con el equipo Lo que A ellos le apetece Porque obviamente Es el equipo de Peke Ahí entra en conflicto Un conflicto de intereses Bastante grave Que el dueño del equipo Sea jugador del equipo Entonces Probablemente No tome las mejores decisiones Así que Bueno Yo creo que La decisión del ERAC Es muy Honorable Y hay que echarle Un par de huevos Porque Eso sí que es No ser un chupoptero Y no ser Una persona Que Que quiera fama O que simplemente Quiera ego Es que se podría quedar Chupando el bote Diciendo Bueno No me hacen caso Pero yo estoy aquí El equipo va al Walls Va a ganar X dinero Por mal Y yo sigo aquí Y me sigo llevando Pues hasta que me canse O hasta que me echen O hasta que discutamos De verdad Y hasta entonces Pues me quedo aquí Y esa es la mentalidad Que tienen otros coaches Y que él no ha tenido Y le ha dicho Mira yo no estoy haciendo mi trabajo No me siento respetado aquí Pues cojo y me piro Buscaos a otro Y ya está Cuando vi este caso Pensé en algo Porque os iba a preguntar Que pensáis Del papel Del EDAC En este Split Después de que En el anterior Estuvo con Major Makers Sin embargo Si habla de Claro Si habla del caso De que los jugadores Pasan de Pasan de él No sabemos La valoración Para aquel que se lo pregunte Ha dicho que va a estar esperando Hasta verano Se quiere tomar un descanso Para seguir trabajando Pero también os quiero preguntar Una cosa Tan difícil Es saber El papel de un coach Y Como sabemos entonces En que momento Criticar y en que momento No Porque ahora mismo Podemos decir Mira es que EDAC No No era un buen coach O era un buen coach O lo que sea Pero con este tipo De declaraciones Que no ha podido hacer Todo su trabajo Sea bueno Sea malo Como coach Lo que está claro Como persona Y como adulto Es responsable Y sabe Que si está haciendo un trabajo En el que no está a gusto O no se está respondiendo Lo que sea Se va Y por la puerta grande Lo habrá hecho mejor Lo habrá hecho peor Pero tiene claro Que es lo que quiere Y eso es lo que falta Es que usted Claro, claro Es lo que está diciendo Bondalf Es que aquí da igual Es que aquí da igual Lo bien o lo mal Que lo haya hecho Tiene un par de cojones Y tiene la integridad Intacta Por lo tanto A este tío Hay que darle un aplauso Y hay que sacarlo Por la puerta grande No hay más Sabes Ahí está el problema Es que aquí no puedes Entrar a criticar Si él lo ha hecho bien O si lo ha hecho mal Es que da igual Es que da exactamente igual ¿Dónde está Origen? Está bien Vale Y él Y él que ha dicho Que los jugadores No le hacen ni puto caso Probablemente No se puede entrar A criticar su trabajo Porque no haya existido Tal trabajo O por lo menos No reflejado en las partidas O por lo menos No como debería Por lo tanto Aquí da igual Lo que haya que entrar A criticar Si lo ha hecho bien No si lo ha hecho mal Probablemente es que Ni se haya notado Lo que haya hecho Porque serán los jugadores Los que decidirán La fase Pixivans Él simplemente sugerirá Y a los jugadores Harán lo que les saldrá La polla Que es lo que ha dicho Básicamente Entonces Aquí lo que hay que criticar Y lo que hay que alabar Es que este hombre Tenga un par de cojones De poner un tweetbonger Que por cierto Ya se podría haber buscado Otra plataforma Y No pero eso No lo ha copiado No lo ha copiado aquí De División d'Honor Ya copiado los experimentados Claro Y coger Y Salir A la palestra Y decir Mira tío Esta gente no me ha hecho Ni puto caso Yo me voy de aquí Porque yo quiero entrenar A un equipo Y me da igual Me da exactamente igual Standing Wars Me suda la polla Me suda la polla El salario Ha dicho que no va a volver Para el sprint Porque le da igual Porque él quiere entrenar Y se ha tomado Un espacio de descanso Para volver en Summer Cojonudo Y a este pavo Este pavo si que se merece Un Un puesto de De entrenador Me da igual Si lo hace bien Si lo hace mal Por lo menos El pavo tiene Puta integridad Y quiere trabajar Y para mi eso vale Muchísimo más Que cualquier otra cosa ¿Quién creéis Que podría ser El sustituto De este hombre? Porque es que además Ledak también dijo Que aparte de que se llevaba Bien con Pek Que no había ningún problema Con él Que ya tenía un sustituto Ya le había recomendado A alguien ¿Quién creéis Que podría ser? ¿Tenéis alguna idea? Yo no hablo Que ya he vendido La exclusiva Tú los Tú los Ah vale Aparte de las coñas No, no, no Yo la verdad es que Ahora mismo No he seguido mucho Como está el mercado De coaches Quien está libre Quien van a peinar Porque el que sé Que deberían de peinar No lo van a peinar Y aunque lo peinen No van a entrar ahí Así que Que no sé No sé Que ojalá sea alguien Pero es que Para el caso Si no cambia mucho 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 La mentalidad Del equipo De Peke De la organización Lo que sea Va a dar un poquito Igual a quien ponga Creo Comenta por aquí Zerentur Lucas En Reddit En Reddit Se habló de que es difícil Ser coax Cuando el dueño Es un jugador Claro Pues claro ¿Creéis que eso es cierto? Así tan claro Bueno Si lo he dicho antes Obviamente Claro No me escuchas Pues no sé A veces A veces A veces Bueno Voy a buscar Mientras tanto Comentándome Que tipo de coax Le vendría bien A origen Mientras voy llamando A una persona Que eso yo ya lo dije El otro día Loco Que no nos enteramos Tío Que es que lo he dicho 20.000 veces Inero ¿Por qué? Porque es un tío Que te aporta estrategia ¿Por qué? Porque es un tío Que ha mejorado Mouse Sports ¿Es el mejor? Probablemente no sea el mejor ¿Está Leviathan Libre? Sí Pero Leviathan Es una persona Que no tiene Ningún tipo de autoridad Por lo tanto Probablemente le vaya mal A origen Punto No hay más Inero Ya está Es un tío Que es analítico Que sabe Lo que tiene que hacer Y probablemente Tampoco es que tenga Demasiada autoridad Sobre sus jugadores Por lo tanto Exactamente igual Inero Punto ¿Descartado o Leviathan? Yo no tengo una opción Como dice Lucas Aunque respeto La que dice completamente Y lo que sí que coincido Con él Es que Leviathan Es por muy bien Que me caiga Porque me cae muy bien Tiene cero autoridad A nivel de llevar un equipo Y si además El equipo ya por de inicio Sabemos que le va a hacer Poco caso al coach O es un tío muy autoritario O vuelve en las SS Y se pone al frente O está complicado Que haya un coach Preparado para dirigir A origen Doctor Dickinson Dice Viendo como está La escena de los coach Ojalá que el contrato De Fnatic y Daylor Dure por muchos años Tenemos el mejor coach De EW y NA Bueno eso ya Veremos que pasa Con Daylor Porque queda mucho Camino por delante Los Wolves Etcétera Quien sí que ha venido Ahora a charlar Con nosotros Pasamos un poco A hablar de De lo que es Lo más cercano De España División de Honor Etcétera No es un coach Sino que es el manager Manager de Talius Experience David García O señor García David Buenas noches Caballero Muy buenas noches Ay que bien Que bien suena Lleva aquí un par de minutitos Pero como somos muy profesionales Muy profesionales Y le está ya curtido En el bello arte De este programa Sabe que tienen que entrar Callerito y demás Muchas gracias por pasarte Ha saltado un poco La polémica En Loles En el foro de salsa En el hilo de la salsa Como siempre Porque hoy de repente Tú me lo podrás comentar mejor Y ahora me das la explicación Y charlamos un poco Sobre el tema Porque Chochoski Que es Midlaner Si no recuerdo mal Ha sustituido A Naruto En la jungla Para todo el mundo Yo te pregunto Para todo el mundo Que nos escuche ¿Por qué se ha peinado A Naru Del once inicial? Del once inicial Primero Del once Primero no se ha peinado A nadie No no Digo por este partido Pues he dicho del once inicial Me refería a eso De este partido De todas formas lo aclaro Por si acaso este año Todos los equipos cuentan Con unos suplentes Y se pueden hacer cambios Tal que el fútbol O cualquier otro deporte convencional Y en este partido En un consenso Con los jugadores Y Iba a decir el cuerpo técnico Pero ya ves No existe eso realmente Pues se ha llegado Se ha llegado al acuerdo De que este partido Pues debería jugarlo Chochowski Jungla Porque los jugadores Estaban más cómodos con él Y creíamos que podía ser Algo más ventajoso Pero de verdad Los jugadores piensan Que van a estar más Piensan que van a estar más cómodos Con Chochowski En la jungla Que con un jungla De verdad Sí De hecho ha sido decisión De ellos De los jugadores Ya podemos entrar En muchas cosas Pero Yo mi Mi trabajo Es pues Preguntar De que manera Van a estar más cómoda El coach También ha Ha hecho su trabajo Y ha preguntado Pues que Se ha preguntado Que es lo que querían Y han querido eso Y pues así ha sido Sin más Ni salsa Ni No, no, claro A mí me extraña Me extraña por el hecho De que Chochowski Es midlaner Y que los jugadores Propios prefieren A Chochowski En la jungla Antes que a Nauru No se Me extraña Me extraña De verdad Es gracia Si lo decía yo Antes Es hasta gracioso Viéndolo así Pero Pues ya os podéis imaginar Que Por donde van los tiros Pues si los jugadores Prefieren a Chochowski Jungla Que es un medio Un juego a medio Vamos Si lo prefieren En la jungla Que también te digo Que Chochowski Se fichó como mid Pero lleva unos varios días Practicando la jungla Que tampoco es que haya sido Re-roll Para ahora Pero que bueno Que sí Que así desde fuera Es gracioso Pero bueno A Jerezinha me parecía raro De verdad O sea Ya no por lo mío personal Con Chochowski Esto es aparte completamente Pero es verdad que Es como si me hubieras dicho Echar fey en la jungla O O miniduke en la jungla Que llegue el día Que haga falta un suplente Y esa persona Tenga que jugar de De jungla Por el motivo que sea Por eso me ha extrañado Que Que fuera eso simplemente Y al final Como ha ido el partido O sea yo he visto Un trocito al principio Pero luego Tenía visita en casa Y lo tenía que quitar Iba a 3-3-3 con eco Creo ¿no? Estaba jugando Sí bueno Bien no ha ido Pero de hecho pues Era un partido ya difícil Aún teniendo A Naruto Te adoro O a cualquier otro Y bueno pues no No ha ido bien Bueno Creo que hasta ha ido Mejor que el de ayer Y ellos aún Pues han jugado más cómodos Y pues nada A mejorar Esto es Mira Para que no os coma La cabeza David Ha sido una puta mierda De fase de Pixivans Y la partida Se ha planteado muy mal Siendo aquí Sinceros Y abiertos Porque eso ha sido así No había CC ni nada El único CC Era el Town Descent No no Que no ha tenido Que es una setup Varias cosas Que es una setup Única y exclusivamente Que funciona en solo queue Ya está Eso iba a decir Cuando lo hemos visto aquí en casa Hemos pensado eso lo primero Que cada uno ha piqueado Con lo que estaba cómodo Y sin importar el setup Lo que tengan delante Ni nada Claro Ya ha habido cero enfoque de partida Y se ha notado O sea Es que bueno Puedes igualar al principio Las fases de líneas Puedes tirar el talento individual Pero cuanto ha jugado en equipo Pues eso verán Cinco jugadores Cada uno mirando por su culo A ver no Yo he estado donde sé Así que había un enfoque Que no ha salido bien Evidentemente que no ha salido bien Eso ya es trabajo De jugadores y del coach Y bueno Por lo que yo he visto Lo que querían hacer Pues era abusar ahí Al medio E intentar sacar ventaja Pues de De las calidades individuales De cada uno Que no ha salido bien Pues bueno O el próximo partido Lo haremos mejor Te digo Eso no es parte De mi trabajo A ver la semana que viene A ver que tal Quien sí Quien A ver Quien sí que le ha salido bien El trabajo Por así decirlo Lo que fuera Es a un señor Que de repente Me estaba comentando Que tal el partido De Vasconi Overgaming Y de repente Lo he metido en la llamada Él es el COO De W System Club Que ayer ganaron a Giants No, no, el CEO No, COO Yo soy COO Sí Que eres el rarito Mati, Mati, Mati Buenas noches Eres el COO Correcto Cuando en un club Hay dos fundadores Uno es el CEO Y el otro es el CEO Que es el jefe de operaciones Es verdad, es verdad El Operating Chief Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad ¿Qué tal ha ido el partido? Muy bien Estoy intentando verlo Pero me has metido en la llamada No, digo el vuestro Leñe Ah, el nuestro muy bien El nuestro genial El nuestro A ver Hoy En principio Creíamos Que iba a ser más sencillo Que el otro día Ojo En principio Lo más que nunca te puedes fiar Pero más o menos Por los indicativos Que teníamos Creíamos que éramos Superiores No tanto ayer Que ayer A pesar de que se jugó Una seta Pensando en el late game Y tuvimos la suerte De que llegamos al late game Cosa que en un principio Hostia Dejándoles la elice No las tenía yo todas conmigo Pero al final Se llevó al late game Y ya se sabe lo que pasa En el late game Que una teamfight Te puede decidir una partida Y así es lo que pasó Que Miniduke Se marcó un carrazo En esa teamfight Y te llevas una partida Lucas iba a decir algo Antes de que le interrumpiera Sin querer Perdón, perdón, perdón Lucas No, no, no Qué coño Yo no quería decir nada Ah Contra quién has jugado tú ahora WS Contra Celerius Ah, contra Celerius Bueno Celerius que Sí, sí, sí Que ayer fue Fue un momento Un poco tenso Para todos informaros Que el partido De Baskonia Atlantis Versus Overgaming Va a empezar En breve Las alineaciones Pues ahora mismo Yo lo estoy Las alineaciones Son por parte de Baskonia Nar Elise Adi Tristana Y Hanna Y por parte de Overgaming Yasuo Otra vez Rek'Sai Neptuno Neptuno, perdón Sí, Neptuno es un campeón Oriana Sibir Y Brown Perdón por el retraso Y Mati Mati Y luego que me conteste David ¿Cómo veis el nivel De este De esta división de honor De este split? Yo es que no tengo tanto hype Como la gente dice Yo veo más o menos un nivel Como el que ha habido Todos los años Sinceramente Tampoco veo que haya un nivel Extraordinario Sí que es verdad Que veo que a lo mejor Pues La llegada de un poco Los cuerpos técnicos Que como comentábamos El otro día Están empezando a aparecer Por ahí Se notan En cierta medida Pero lo que es el nivel Individual de los jugadores Yo lo veo bastante similar ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor hay gente Que no coincide conmigo Ojo Pero yo sí que lo veo así Yo veo más o menos El mismo nivel Que el año pasado Al fin y al cabo Son los mismos jugadores Prácticamente Y quizá pues Comentando lo de los coach Sí Que puede influir algo Pero Algo más de competencia Algo más de De buenos equipos Hay Y además Ahora también sumando A Nixerino A Nixerino Nandisco También le da Un salto de calidad Por ejemplo A Keefe Y pues Si algo más de Competitividad Que otras temporadas Quizá sí Pero tampoco es que El hype es por Mira Por hacer algo Con nuestra vida O sea Me estáis diciendo Que La temporada pasada Que estuvo Caronte Y el mejor equipo De la historia de España Es comparable A esta temporada Estás equivocado La temporada pasada No estuvo Caronte Que yo soy La anterior El año pasado Es que Claro Coño El año pasado El año Ah vale El año sí Vale O sea Hace dos temporadas Te refieres No yo no Hace una temporada Lucas Una Es que yo con Caronte No he estado Claro Hablamos de Sumayegi Existence Claro O sea La misma mierda Con otro nombre Hablar Es que hablas De un periodo De la LVP En el que yo No estaba metido En LVP Vale vale Pero es que Es que Me parece imposible Comparar esta división de honor Con el resto Primero que es injusto Claro Por eso Primero que es injusto Porque aquí Entran en juego Muchísimos factores Que antes no estaban O sea Antes Dependías Única y exclusivamente Del talento de los jugadores Ya está Ahora Entra muchísimo en juego O puede entrar Por lo menos muchísimo en juego El tema de los entrenadores De los analistas En eso no estoy de acuerdo Del todo Es que Por ejemplo Yo he vivido en mi club Y en mi club Se ha entrenado con entrenador Desde el día uno Yo no noto ningún cambio En realidad Tú Uno Un club Dime Dime Vale Tú La temporada pasada Ok Pero es que El año pasado Vale En 2014 Nadie Nadie tenía entrenador Nadie Entonces Aquí está el señor Bondal Que creo que te puede rebatir eso Hombre Yo me he cruzado con él En algunas competiciones Con la Academy Exacto Pero en competición Cuando Si hablamos de división de honor No había nadie Si hablamos Claro Exacto Si hablamos de competición en general Como en SL o en algún torneito Y failearon Y failearon Cuando se quiso El Dreamhack Mira cuando Cuando la Academy Era un proyecto en blanco Me crucé con el equipo de Bondalf En Dreamhack Si no recuerdo mal Y nos ganaron Puede ser En la fase ya final de Dreamhack Creo que fue el primer partido En la Open En la Open Antes de subir al top 8 No Era ya en el En el ladder final De hecho estaba Millennium Y todo Si no recuerdo mal Por allí Y era ya en el último ladder El primer partido De lo que es la fase final Que ya fue en el este Principal En el escenario principal Nos cruzamos Y nos ganasteis Y Por eso Yo recuerdo que Contant si entrenaba competitivo Si Pero a ver Yo entrenaba Pero claro Eso era No era un trabajo de coax Como es el coax Hoy en día Ah vale vale No no Ya no solo división de novos Sino que en aquel entonces No era como el coax De hoy en día Que está todo el día Yo ahí estaba Con lo de Yestar Con el trabajo en Encom Y damos muchísimas más cosas Y luego obviamente En Dreamhack Yo estaba Administrando el torneo De 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 No estaba coaxando al equipo Ni estábamos jugando entre partidos Ni estábamos Ni estábamos haciendo la labor de coax Ni en Peaky Bands Ni nada Que por cierto es verdad Que en Dreamhack tampoco había siquiera El coax permitido en Peaky Bands No 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 se permitía allí De hecho yo no pude subir Por eso digo que el año pasado No A nivel nacional No había ningún equipo con coax De hecho Lo solicité a un chico Que había allí Con la camiseta Estar de staff Y me miró con cara un poco Diciendo ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Claro Por eso Hace un año Sobre todo aquí en España No estaba para nada Normalizado el tema coax Y ahí se había alguno Que echaba una mano De vez en cuando Con jugadores Pero era más Que nos estamos yendo chavales Que el argumento es Que no puedes comparar Esta con años anteriores Porque es imposible Porque años anteriores Han tenido muchísimo más nivel El Giants Primero que se fue a la LCS El Giants segundo Que se fue a la LCS Salsalol Caronte Ha habido muchísimos Mejores equipos De los que hay ahora En cada temporada ¿Vale? Sobre todo en la que jugaron Dragons Dimegio Y Caronte Que esa la ganó Caronte Y al año siguiente Fueron Caronte Y Giants O sea Perdón En la temporada siguiente O sea Eso fue brutal Brutal Esas dos Final Cups Tuvieron muchísimo Muchísimo Más nivel Que esta La cosa Es que esta Los equipos de mierda De abajo Han subido el nivel Los equipos de la tabla media Han subido un pelín el nivel Y los equipos de arriba Han bajado muchísimo El nivel Entonces Todo está más igualado Eso significa Que haya más nivel No Significa que todo está Más igualado Más competitividad Claro Eso es más o menos Lo que he dicho yo Entonces creo Que si está más o menos Por el estilo A otros años Yo realmente Si que considero Que eso si La llegada de los coach Creo que ha sido bueno La verdad Lo creo firmemente Pero creo que es Es que a ver No se porque tío Pero yo siempre tengo La sensación De que esto de la LVP Es un poco Voy a decir una palabra Que no me gusta Bueno me gusta decir Palabras malsonantes Pero la mafia De los cuatro jugadores De siempre Tío Entonces Siempre veo Las mismas caras Quitando Dos o tres Que rotan Siempre son los mismos Rotando por diferentes equipos Entonces Lo llevo diciendo yo un año Que se va alguien de un equipo Y lo cogen en otro Y de ese otro Lo peinan Porque es un cabrón Y lo cogen en un tercero Pero eso es Más o menos Un poco lo mismo Entonces Y la jerarquía va De más a menos Followers en Twitter En la mayoría de equipos Pero en la LVP Es igual un poco Yo no creo que eso sea El problema Sí También es cierto No no yo no creo Que sea un problema No no es Lo que quiero es que No es el problema No os piséis Son los mismos Claro Yo digo que no es El problema Pero yo creo que sí Que es un problema Vale o sea Yo no veo un problema No le da Hay Mira un jugador Vamos a decir Antonio Y no por la coña de ayer Un noname Un noname Porque es un noname Hasta ayer Antonio era un noname Nos conocíamos muy poquita gente Vale yo lo conozco Desde hace prácticamente un año Porque coincido con él En otros juegos y todo Si siempre estás rotando A los mismos jugadores Y a los amigos De estos jugadores Porque esto pasa Ya no solamente Es un jugador Sino que si tienes a un jugador Lo voy a usar de ejemplo Vale Escúchame Lo voy a usar de ejemplo Sí que sí Tienes a Reven El año pasado En la academia de Giants Que iba a ser un superanuncio tal Y Reven estaba anunciado Si Reven A Giants en su día Le dice Coja a esta persona Que lo conozco de solo Q Es amigo mío de aquí de España Por lo que sea Esa persona va a entrar en el equipo Antes que a lo mejor un noname Que no lo conocen Y a lo mejor es mejor Y no se le da la oportunidad Ahora llega un equipo Como el de PAM Tiene a Antonio en la top lane Y ahora está todo el mundo Con el hype de Antonio Que obviamente No va a ser el mejor top laner de España Te lo digo ya Pero es un jugador Bueno Que está dando un nivel Que aporta espectáculo Y que ahora tiene gente que le sigue Si siempre rota a los mismos Eso no se va No va a poder ser No va a poder ocurrir eso Vale Pero que el problema No es de los jugadores What? Que el problema No es de los jugadores Justifica tu respuesta Que el problema Es que un club Coja Y le diga al jugador Oye Mete a Menganito ¿Cómo que mete a Menganito? Mis cojones Será el entrenador El que diga Oye mete a este pavo Me suda la polla Me suda la polla Pues no funciona así No funciona así Lucas Vale, vale Pero ok Saluda a mi vida Ok Pero el problema Bondalf No es El tema de que Roten los jugadores Porque los jugadores Digan X o Y El problema es que Los clubes No tienen No se como llamarlo No se si es Los cojones O si son Los conocimientos Necesarios Para poder hacer eso El problema No son los jugadores El problema son los clubes El problema son los clubes Que en vez de coger Y ver a ese noname Y escautearlo en solo Q Y decir Hostia Pues este tío es bueno Pues la verdad es que Lo podemos meter en el equipo Porque a lo mejor funciona Por X o por Y razón Mejor que Que este jugador Que nos están recomendando Ese es el problema El problema no es que Roten los mismos jugadores Porque Dime una cosa O sea En que momento Una persona que sabe de LOL Va a priorizar Una persona que está acabada A una persona Que tiene muchísimo potencial Y que es lo mismo Más joven Con más ganas Pues en el momento Pues en el momento Yo te lo explico Pues No, no, no Y dirige un club Te voy a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo He dicho que tiene que saber de LOL Te voy a poner un ejemplo Está innate Con todos mis respetos A Overgaming Pero Overgaming Está jugando con Dragón Una persona que ha pasado Por 50 posiciones Y que lleva jugando Desde Desde Primero de Arcaico A League of Legends El problema Y yo he escuchado A jugadores decir Yo con este no juego Yo quiero jugar con este Había problemas El problema no son los jugadores Es que te lo vuelvo a repetir Que son los clubes Sí, sí Pero son los dos A ver Yo tengo mi peculiar Punto de vista Al respecto El club tiene que ser autoritario Por supuesto 100% Escucharme Te escucho Estoy totalmente de acuerdo Con lo que dice Rojo Pero hay que matizar Unas ciertas cosas A ver Normalmente Vale Y yo entiendo Porque mira que en mi club Nadie me puede decir Que no apostamos por Nonames O sea Creo que somos de los que Menos nos lo pueden decir Pero sí que es cierto Que Desde el punto de vista De Si un club no tiene A alguien encargado Que sepa realmente De LoL Es una Vamos a decir Apuesta menos arriesgada Coger a un jugador Que ya sabes Que tiene un nivel LVP O que por lo menos Más o menos Lo tiene Que coger Sin tener ni pajote de idea O sin tener un tío Que realmente se encargue De esas cosas A un Noname Porque lo más normal Es que la lies Prefiere el trabajo hecho Arriesgarse Y trabajar con un equipo Para que aprenda mejor A coja nivel O simplemente Darle las pautas necesarias Claro que es más fácil Exactamente Ojo No digo que sea lo correcto No, no, no Es más fácil Claro Sí que entiendo El punto de vista De algunos clubes De que por ejemplo No tiene la suerte Que yo tengo con trama Que trama el tío Se ve a todos los chavales Más o menos españoles Que aparecen en ciertas webs No voy a decir Porque no quiero hacer Publicidad de webs Pero en ciertas webs Y hay un ranking De jugadores españoles En petardas Dilo, dilo En petardas El tío se los ve Y dice Pues mira Este tío es un young talent Creo que es un young talent Y que puede ser Esas cosas Pues por ejemplo Ya digo Trama es bueno Haciéndolas A mi por lo menos Me parece bueno Haciéndolas Y entiendo que no Todo el mundo Tenga una persona Como él Y claro Por otro lado Si tienes que tomar Una decisión a ciegas Pues siempre coges La apuesta menos risky Y lo que pasa Es que A la mayoría de clubs Le llega un jugador X Y le dice Mira Tengo este roster ¿Lo quieres? ¿Sí o no? Pues lo que hacen Es lo que dices tú Pues coger A los que son Ya conocidos Y no buscan No hacen Pues el scouting Que dices De buscar Pues a un jugador Como decimos nosotros Por ejemplo El año pasado Un jugador Giri Que nadie lo conoce Pero que lo está Petando por ahí Pues ponerlo A ver si encajan Juegan Pero claro Es más fácil Coger a un prediseñado Como digo yo Mi caso con Chiquitín Es el que acabo de comentar Y sin embargo Si nos vamos a A Miniduke Es el opuesto O sea Es un jugador Que Nos ha dado problemas Jugando en En División de honor Cuando hemos jugado Contra él Nos ha parecido bueno El equipo en su momento Consideró que tenía que cambiar El midlaner Porque se buscaba Otro midlaner Con otro tipo de facultades Se probó No se le metió directamente Se hicieron pruebas En el primer equipo De hecho la gente Muchos ya decían Va a venir Miniduke Y yo no decía nada Porque estaba en fase de pruebas Se podía quedar O no se podía quedar Y después de hacerle Las pruebas pertinentes Se decidió Este tío vale Se queda Y creo que ha acertado Vamos Pues por ahora Parece que sí Por ahora también Quien parece que está acertando Un poquito Es el equipo de Vasconi Atlantis Que va un poquito adelantado En el marcador Ha conseguido la primera sangre Están a 15.000 A favor de Vasconi Atlantis Y 14.300 En overgaming Con una torre de vendanja Por lo que sí Están perdiendo en farmeo Pero no Exactamente No te avances Y tuites Que le estáis maineando Que luego pasa lo que pasa Que luego pasa lo que pasa Quería preguntaros otra cosa Este tema La verdad es que me parece Más interesante Pero un día Cuando tengamos a un jugador Retomamos el tema Y así Comentamos con ellos A ver Cuál ha sido su experiencia Y demás Hoy ha tenido una sanción Un jugador Ahora mismo No recuerdo quién Pero Lucas La ha comentado Y quería que dijeras aquí Adime ha recibido una sanción Porque no se ha puesto su nombre Adime no ha recibido una sanción ¿No la ha recibido finalmente? El club Ha recibido una sanción El club Correcto El club ¿Qué club era? Era... Talius Experience Ah, hola Talius Experience ¿Qué tal? Pues Talius Experience Cuéntame el porqué Ya, pues que tengo que estar Haciendo el programa No como vosotros Que esté jugando al Hearthstone Y acordándose de la madre De la gente Cuéntame David Bueno, ha pasado un poco Lo mismo que con el problema Anterior Pues que ha habido Estos cambios de última hora Y no se ha podido cambiar El nombre Yo ya era consciente De hecho ya lo habíamos avisado Éramos consciente Que íbamos a recibir Este... Esta sanción No sabíamos qué sanción Y bueno Sí me ha parecido Brutal la sanción Pero... De hecho ya... Pues a mí no me parece Brutal A mí en tres bans Lo del Fistpick Pues mira Nos da igual Pero tres bans A lo mejor sí que es un poco No, no, no Ahora explico por qué Pues a mí sí me parece Exagerada Porque se han dado casos Anteriormente En otros clubes más grandes Y no han habido pelotas A hacerlo Exactamente Pero la excusa Creo que hemos sido Hemos sido un poco Cabeza de turco Porque la conversación Que yo he tenido con ellos Ha sido Estamos hasta las pelotas De esto Y pues A partir de ahora Va a ser así Y me dicen Y lo que íbamos a hacer Es hacer que el siguiente partido Fuese perdido directamente Así que... Pues que empiecen a pagar Los nombres de los jugadores ¿Sabes? O sea Es que no me jodas Tío Es que a mí eso me parece ridículo Que un jugador En tu competición Que por cierto No das una puta mierda O sea Si quieres una cosa Si quieres exigir una cosa Que cueste dinero Porque cuesta dinero Cambiar el nombre Pon la pasta Apechuga la pasta En las normas pone Que el club debe de... Me da exactamente igual Pero es que es injusto Injusto pedir cuando tú no das Es injusto pedir cuando tú no das O sea Es que no tiene ningún tipo de sentido Le puedes exigir a una persona ¿Vale? Que se ponga el nombre Cuando estás en el servidor de torneos O cuando le das 10 pavos al club Para pagar el nombre Me parece cojonudo Me parece perfectamente comprensible Pero eso es que me parece ridículo Me parece ridículo De verdad O sea Es que no alcanzo a comprender El motivo El motivo de la norma O sea Si que lo comprendo Pero me sigue pareciendo ridículo Porque me parece injusto No solo eso Me parece injusto El modo en el que se ha hecho la sanción El modo en el que se ha avisado la sanción ¿Por qué tienes que postearlo? O sea ¿Por qué tienes que decirlo en el stream? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tienes de decirlo en el stream? O sea ¿Por qué a la gente que está viendo O sea A la gente del club Que está viendo ese stream Que lo puede estar viendo El entrenador Para saber los comentarios Para Yo que sé Me da exactamente igual Lo puede estar viendo el entrenador ¿Qué le pasa al entrenador? O sea Y mi pregunta aquí David Es ¿Os han comunicado a vosotros En medio O sea Antes de empezar la partida La sanción? Eh No Durante O sea Mientras Más o menos igual que Lo iban conociendo los casters Lo iba conociendo yo Yo sabía que iba a haber una sanción Sabía Lo sabía O sea A mí me parece bien la sanción O sea Yo lo veo bien Hay una norma Hay que cumplirla No se cumple la sanción Vale Luego podemos entrar a cumplir A cumplir A criticar la norma Que es absurda Pero es que A mí me parece Ridículo Que Injusto Y es que Me da dolores de cabeza El Que vayas Al club Y le digas Antes de empezar la partida Cuando no tienes Ningún tipo de necesidad Decirle Oye Que tienes una sanción Y en el próximo partido Te faltan tres vans Y no tienes un last pick ¿Cómo? O sea Es que mentalmente Eso te daña La puta cabeza O sea Es que Alteras la integridad Del partido Alteras la integridad Del partido Sin ningún tipo de necesidad Con cero necesidad Porque Puedes ir Después de ese partido Y tranquilamente En privado Decirle Mira David Has incumplido esta norma Tienes esta sanción En el próximo partido Tenéis tres vans fuera Y el En vez de tener First pick Tenéis last pick Perfecto Sí Quizás no ha sido El momento Pero bueno Que también te puedo decir Que eso no ha afectado En nada Ni Creo que de hecho Ni se han enterado Los jugadores Porque estaban en su TS Respectiva de la LVP Da igual Que se pueden enterar Se pueden enterar David Y lo de Ibai Tío Ibai Por favor No me jodas Tío O sea Que es que No me jodas Tío O sea Por favor No si además No ha sido ni problema De dinero Ni de Problema de tiempo Y de Pues que ha habido Muchos cambios En poco tiempo Pero este Ibai Es el Ibai Con dos A Sí Es Ibai Un saludo Lo de Lo de los 13.000 PIs Tío Lo siento mucho Lo siento mucho No Si los jugadores No tienen PIs Para los campeones Y hay que hacer el placeholder Esta norma me parece ridícula O sea Exiges Exiges 13.000 PIs Para cambiar un nombre Pero no exiges 13.000 PIs O sea Los campeones Todos los campeones Para no tener que hacer un placeholder Para no tener que Volver a crear la partida Perder tiempo O sea Te molesta más Un nombre Que tener que resetear la partida Tener que volverla a crear Tener que estar 5 minutos otra vez Esperando Con el delay Confundir a la peña O sea Aquí hay una doble vara de medir Que a mí no me gusta nada Y si aplicas esta Si aplicas esta norma De los 13.000 PIs Aplícala también A tener todos los campeones Y yo no tener que gastar 5 minutos de mi tiempo Teniendo que ver Como no tienen Un pick ¿Vale? Como no tienen A Z O no tienen A no sé qué Y tienen que coger un mundo Porque no tienen ese pick A mí eso me molesta El nombre me da igual Que se llame el objeto ninja Que se llame Estoy burlado Me da exactamente igual Porque yo lo que quiero ver Es cómo juega No el nombre que tiene No hay más No hay más Eso pues Entiendo Entiendo la norma La entiendo No me gusta Pero con facilidades Es lo que decimos siempre Pero con facilidades Efectivamente Es lo que comentamos siempre Si quieres comentarlo De acuerdo Ibai lo comentamos por aquí Sabes desde hace Sabes desde hace meses Que vas a jugar división de honor Y sabes desde hace tiempo Que tienes que tener El nombre en regla ¿Para qué te pones Estoy burlado? Bueno Eso pues A ver Igual que Bueno es diferente No lo sé Pero tienes que poner facilidades No estás en un servidor de torneo Sinceramente Y pueden pasar 20.000 cosas Porque es que además No es que te pongas Estoy burlado Es que creo que Adime Estaba que si no iba a jugar Que si O sea que no era tan fácil El tema ¿Vale? Recordemos que Dalios Experience Es un equipo que se hizo Un poco rápido y corriendo No nos vamos a engañar Que lo han dicho Los propios jugadores En el foro de Loles Que no estoy aquí Diciendo ninguna tontería Es el problema de este equipo Y de todas las carencias Que están saliendo ahora Que yo ya era consciente Desde el día 1 Que el día 1 es Como el que hice ayer Que bueno Lo explicaré en un vídeo Haré un vídeo Y lo explicaré todo Pero es que El partner Claro Hay que Juego a Minecraft Y esas cosas No Pues eso Que hay Hay muchas cosas Que se tienen que explicar Para entender otras cosas Entonces No se puede hablar De De todas las cosas Brevemente ¿Qué os parece Que la LVP No le deje ponerse A el ojete ninja Su nombre Y le obliga a cambiarlo Por el ojo ninja Tontería Cuando existe Cuando existe Yellowstar Cuando existe Looseboy Me parece Una auténtica Tontería Y mamarrachada Y balls Es que Me da igual Y balls Y balls Claro No se Quieren Quieren hacer O sea A mi Yo el problema Tío Es que Aquí doble varada De medir constantemente O sea Haces Haces unas cosas Dejas Permites unas cosas ¿Vale? Y Luego Por ejemplo El tweet de Serpid El tweet de Serpid De ayer ¿Qué pasó? A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Toma mayúsculas ¿Permites eso LVP? Es que me parece Me parece muchísimo más Eh El tema de Tuitear en medio El partido Flaxich ¿Qué 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 sanciona Ha recibido? Tuitear en medio De un partido Pero ahí tiene que Perdona ¿Ahí tiene que sancionar La LVP? Hombre Es que no hay ninguna norma Que Es que no puede poner Ninguna norma O sea Legalmente ¿Y dónde está La norma Que no permita Llamarse el JT? Exactamente En ningún lado Supongo que debe haber Algo que diga No, no En teoría En teoría En teoría Existe una norma Porque A nosotros ya Hace un año Nos lo dijeron El tema del OJT Ninja Lo que pasa que yo no permití Que no se pudiera llamar OJT Ninja Y al final Le pusimos ese nombre Porque A nosotros Vamos En fin Es que no es ofensivo No sé O al menos Igual Estoy burlado Es que es Ridículo Es lo de siempre Si aplicas una cosa Para O sea Si aplicas el tema De Decir Vale No puedes hacer X cosas Pues aplícalo también Para otras Es que no hay más O sea Dejas que tus jugadores Hagan lo que quieras Hagan lo que quieras Y no pongan Los jugadores de tu liga Puedan insultar O puedan hacer Toterías Y después de los partidos Porque al fin y al cabo Son declaraciones Vale Porque a tomar por culo Es una declaración Y luego No permites Que El OJT Ninja Que no es un hombre Es un hombre Que no ofende a nadie A lo mejor Te puede parecer ridículo Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero es que No veo La coherencia De decir No Es que no No lo vamos a A poner Porque ofende A las personas No tío Yo te digo una cosa Si a mí me sanciona La LVP A algún jugador Por algo que ponga En su cuenta personal De Twitter No te preocupes Que si tengo que ir A los tribunales Iré Y todos los daños Y perjuicios Que me cause la LVP Por algo que ha puesto Un jugador En su cuenta personal Que es algo De lo que Que es total Y absolutamente Libre de hacer Cuando a él Le salga del pito Dicho en la constitución Me lo pagará La LVP Pero lo tengo clarísimo Pero la LVP Y la competición que sea Ojo Porque Cristiano Ronaldo Puede hacer Las declaraciones Que crea pertinente En una entrevista En una cuenta personal De Twitter O donde le salga del pito Si las puede hacer No, no, no Te sancionan Te sancionan Te puede sancionar el club Pero porque No, no Te sancionan La LVP La LVP Te sanciona Te sancionan Estarían todos los jugadores Sancionados A día de hoy No, no, no Más, más, más Te lo digo yo Perfectamente Te lo digo yo Que ya te digo yo Que más metido que yo En el mundo del deporte No estáis Lo siento mucho Pero no hay A ver Lo que no puedes hacer Es faltar al respeto Porque te pueden denunciar Por otras cosas Pero que tú puedes hacer La declaración Que quieras ¿Qué pitada? La pitada es una sanción La pitada Del Barcelona No es lo mismo Estás en un recinto Propiedad privada No te equivoques Son cosas diferentes Pero tú en tu cuenta personal Puedes expresar Siempre y cuando no incurras En difamación Lo que te salga del pene Tío Lo siento en el alma Pero lo que quieras Porque si no A toda esta gente periodista Que crea sanseos habitualmente Estarían todos denunciados Y vamos Llevarían millones De igual Si es que El problema No es este Si el problema Es la doble vara de medir Que hacen unas cosas Exactamente Ese es el problema Claro Si es que da igual Que se pueda o no se pueda Me da exactamente igual Si es que El problema es que Pues aplicas Esa restricción Para unas cosas Y para otras no Da igual el ejemplo que pongas Sí Pero es que El ejemplo del Twitter A ver Ha salido muchas veces Yo cuando entré en el club Fui el primero que dijo No quiero que mis jugadores Están diciendo gilipolleces A todas horas por Twitter Porque dañan la imagen De mi club Eso te iba a decir Que aunque puedan ponerlo Claro Pero que ocurre Es que es responsabilidad Del club O sea No, no, no Lo que no te tiene que decir Nada Luego tú cogerás A tu jugador Y dirás Oye pues A partir de mañana Ya podrás poner lo que quieras Porque no La madre de un jugador A decirme Perdona Majete Pero yo soy abogado Y mi hijo En su cuenta de Twitter Personal Hace lo que le salga De los cojones Y si no te lo crees Te informas Y así hicimos Nos fuimos al abogado Y nos informamos Y obviamente No lo podemos hacer Porque si tú le restringes Un contrato a un jugador Que tengas ¿Vale? Por una declaración en Twitter Si te denuncia Te pide El contrato Y daños y perjuicios Y eso es algo Que mucha gente no entiende Entonces Tú no le puedes decir A una persona Que publicar O que no publicar En su cuenta personal De Twitter Eso de entrada Y es que es un tema Que estáis ya cansados De discutir Porque todo el mundo insiste Y no hay No se puede insistir De ninguna manera No puedes obligar A una persona A no expresar Lo que quiera En su cuenta de Twitter En fin Breves palabras No querría terminar El programa de hoy Sin acabar De Cloud9 Que por si no lo sabéis Os lo voy a decir yo ya Empezaron el split fatal Incarnation Viniendo Meteos Se va Viene High Ocupando su puesto Se supone que estaba retirado A punto Estuvieron a punto A punto A punto De irse a la fase De relegation Que por cierto Es este fin de semana Pero Por causas Desconocidas Mágicas El equipo de Cloud9 De repente Llega el sábado Se pone a ganar A Gravity Después de perder 2-0 Se pone a ganar A Team Impulse Después de perder 2-0 Y llega El partido Contra Team Liquid Y les ganan 3-1 Podríamos decir Yo lo he llamado La épica Porque Cloud9 Ha hecho lo imposible Y de estar a punto De descender Ahora se va A los Wolves El equipo de Cloud9 Con High A los mandos De la nave Por así decirlo En la jungla Pues es quien se va A los Wolves Unas palabras Rápidas Bondalf Me parece impresionante Lo que ha hecho Cloud9 con esto No sé si los demás equipos Habían confiado Pero hay que decir Que hay que destacar Eso de la épica Lo de después Del 2-0 El 2-3 Dos veces Dos días seguidos Y que lo de encima Justo contra Team Liquid Ganarán de forma tan contundente Unido a lo que hemos dicho antes De que el coax La ha liado parda y tal Pero aún así No quita que haya sido Toda una proveza Lo que ha hecho Cloud9 Lucas A mí me comentaba No sé quién Por el chat Que yo dije Que la solución De Cloud9 No era High Y me sigo manteniendo En esa postura Él dice que yo estoy equivocado Porque han hecho la épica Bla 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 Y bueno vale Más o plopolleces El caso es que Aquí El problema Es que en el momento En el que haces un draft Perfecto Literalmente Literalmente Perfecto Eso lo ha hecho High Me vas a querer decir Que el cambio De Charlie ¿Vale? Un tío que no tiene ni idea De Pixivans Por Bubadab Un tío Que te ha venido Y desde que está él Cloud9 Probablemente había perdido Uno o dos drafts A excepción de los De lo de Amumo Que bueno Eso es Y Bardo Me estás diciendo De verdad Que eso lo ha hecho High Que la progresión Desde el entrenador Nuevo Es porque High Ha hecho maravillas Venga hombre No me jodas ¿Ha influido El shot calling de High? Claro que ha influido Claro Pero es que te digo Que si pones a Kikis Y pones al mismo entrenador Pues probablemente Te voy a decir una cosa Es que también Podrían haber hecho lo mismo Porque lo que necesitaba High No O sea Lo que necesitaba Cloud9 No era aquí Un tío súper bueno Yo en todo momento dije Que necesitaban un shot caller Me da igual que sea High Me da igual que sea Kikis Me da igual que sea Cualquier jungla Shot caller Que le pueda venir bien A Cloud9 Ya está Esa es la necesidad Que tiene Cloud9 Que High la suple Bien Que High era la respuesta Correcta No Porque en ningún momento Tú Puedes predecir Que Él va a sacar una list Tan buena Como la que ha sacado En tu predicción Es que es ridículo O sea El análisis que yo hice Era perfecto ¿Por qué no me equivoqué? Porque tú No puedes predecir Este tipo de cosas No puedes predecir Que el tío se saque Cosas que tú no conoces Entonces El análisis Señores Se hace Desde las cosas Que tú sabes Desde las cosas Que tú conoces No puedes hacer predicciones Por eso La gente confunde El análisis Con la predicción Mi análisis Era perfecto ¿Me he equivocado? En ningún momento Porque la solución Podría haber sido otra Perfectamente ¿Que les ha venido bien High Para Cloud9? Efectivamente Claro Cojonudo Les ha llevado los Wolves Claro Y yo he sido el primero Que les ha dado la enhorabuena Y yo he sido el primero Que reconoce que han hecho La putísima épica Pero eso no Es que me parece ridículo Me parece ridículo Y de Y de ser una persona ingenua Y no saber Lo que realmente Es Trabajar en este mundillo Pero claro Obviamente se puede confundir Está clarísimo Matt A ver Coincido en gran parte Yo tampoco creo No hace falta discutirlo todo En plan bonito De que hasta haya llegado De que haya llegado High Haya sido esto La salvación Es simplemente que Es que antes Han pasado de ser nulos Porque es que de verdad Que juegan fatal Pero fatal fatal Ha venido High Y ha habido una mejoría Pero si coincido Con Con el señor Lucas En que Ojo La solución Total y absoluta No pasaba por ser High Con cualquier Minio a cosa Que trajeras Que hiciera unos calls Mejor que el señor Mitios Si era Mitios El que los hacía Que tampoco lo sé Si que sé que cuando estaba High Los hacía él Pero cuando se fue No sé si los hacía Mitios ¿Alguno lo sabéis? ¿Era Mitios? Si Era Mitios Es que eran horribles Tío En general el equipo Era horrible Entonces con cualquier gente O persona Que se hubiera encargado De esos calls Con un mínimo de criterio Hubiera mejorado mucho El equipo Porque gente buena tiene Eso y Matt Perdona que te interrumpa No darle Por el amor de Jesucristo A Kogmau A Thir A Víctor A Gagnation Dale personajes ofensivos Dale personajes con los que pueda carrilar Es que hay un artículo Que he pasado mil millones de veces En el cual explica Por qué la incorporación de High O la incorporación De una persona Que le comprenda Que comprenda Las necesidades Del midlaner De Cloud9 Es bueno Para Cloud9 Y no precisamente Porque haya venido High Precisamente porque ha venido Un entrenador Que ha dicho Hostia tío ¿Qué cojones estamos haciendo Dándole De hecho Lucas si sigues tú La gente decía Que es que Incarnation no se ha adaptado A Cloud9 No es que Cloud9 Empezó a hacerlo bien Cuando Cloud9 Se ha adaptado a Incarnation Cuando hablando Los recursos que les hacía falta Los picks que les hacía falta Incarnation ha llegado Se sacó la polla Y les ha metido todo el carro Y ahora están y el Waltz Y punto De hecho En la entrevista Perdona que te interrumpa David En una entrevista Que le hacían High Antes de esto Decía Decía Incarnation Yo te llevo a los mundiales Si tú me sacas el carro O sea que Me parece curioso Este hecho Y ahora mismo Estamos viendo Como Lucian Se acaba de llevar Por delante A Sibir Al señor Siguraz De forma muy bonita Haciendo el baile alrededor Están ahora mismo Flaxis intentando Llevárselo por delante Pero el equipo de Baskonia Que la verdad es que Se está moviendo bastante bien Ventaja de oro Ahora mismo Para el equipo de Baskonia Atlantis 2K por encima Mejor covergaming Mejor covergaming Y además Tienen 4 dragones Por cero Que tiene el equipo de overgaming Por lo tanto Van bastante bien Y nosotros Que nos vamos a ir enseguida David Cuéntame tú La épica La épica Yo quería plantearos Una pregunta Porque bueno Estos partidos Pelirrojas Y así por encima No Pelirrojas o rojas No ¿Qué ha pasado Durante el split Para que Que cambio Habéis estado un poco Comentándolo Pero que Que más ha pasado Para que no puedan Para ese cambio De nivel Tan repentino ¿En dónde? Pues de Cloud9 Uno Uno Que el medio Era nulo No porque Incarnation Fuera nulo Sino porque le daban Picks Que es como si pones Tío O sea Seguro que Mad me puede hacer Una analogía mejor Pero bueno Yo voy a sacar esta Es como si pones A un corredor De fondo ¿Vale? Que está haciendo Carreras súper largas Intensas Y que necesitas una Complexión física Muy determinada A correr A hacer sprints Claro A hacer los 100 metros Exacto El pavo Pues ¿Va a poder ser un sprinter? Pues sí Pero va a ser un sprinter Muy mediocre Que tiene Que tiene las bases De correr Pues sí Claro Pero es que precisamente No está hecho Para eso O sea Es un tío Que necesita Carreras largas Carreras con Una determinada Yo que sé Altura No sé X Las circunstancias X Que necesita un corredor De fondo Y el sprinter Necesita Pues Todo llano X viento Tal 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 Entonces Me estás comparando Un tío que juega Agresivo Con un tío que juega Defensivo Es imposible La mentalidad No se cambia Del día a la mañana Y es muy difícil Que un jugador agresivo Te juegue defensivo Y te lo haga tan bien Y que te farmee tan bien Y que no se exponga Y que no sé qué Y que no sé cuántos Es muy difícil cambiar la mentalidad A un jugador ofensivo Igual que lo que es Cambiar la mentalidad De un jugador defensivo Entonces Le estaban poniendo Pics súper defensivos Que son Para quedarse quieto Y farmear 40 minutos A un tío Que necesita meterse Que quiere ir adelante Que puede ser El mayor playmaker Junto con Gerson Exacto Y que pasaba Pues que se exponía Y que moría Le cogían En la jugula Y moría ¿Por qué? Porque el tío Intentaba hacer plays Con un pick Que era completamente defensivo Ese era el problema Y luego Tienes a un tío en la jungla Que es completamente nulo Haciendo calls Que no sabe Entonces ese es el problema Cogieron Pusieron a un shot caller Pusieron a Y quitaron Y me hicieron caso Y quitaron al entrenador Muy importante eso Quitaron al entrenador Y pusieron a un entrenador bueno Que sepa algo De picks y bans Eso Importante también Entonces es eso Es Saber lo que necesita Tu equipo Y no necesitaba No Es lo de Peter Peter no sabía Lo que necesitaba Team Liquid No sabe identificar Los puntos fuertes Y los puntos débiles De Team Liquid Cloud9 ha sabido Y por eso lo ha sabido Hacer mejor que ellos Ahí está la cosa Por eso han podido Hacer la épica No porque haya venido Hi aquí a Cloud9 Y haya solucionado todo No No nos equivoquemos Hombre No seamos tan Ingenuos De pensar eso Leo aquí a Ser Navarro Por el chat De la De la LVP Diciendo Ragueamos a Giants O fideamos por fidear Nosotros Que vamos a hacer la épica Un día Llegaremos a esos mil Y nos pondremos a bailar Haciendo el pavo Como salía en el vídeo Así que os ponía Pero ahora Que nos tenemos que marchar Recordaros también Que vamos a tener el viernes A partir de las 7 de la mañana Probablemente Mañana lo confirmamos La retransmisión De las regionales De la LPL Por este canal Por ESPOR Maníacos A menos que alguien Nos secuestre Que lo dudo Pero bueno Por si acaso Ya os iremos informando Mañana más Concienzudamente También tendremos Mañana por la tarde Tendremos stream De Heroes of the Storm Y por la noche Programa de Heroes of the Storm Así les doy Vacaciones Que les prometí Dos días esta semana A Bondalf Y a Lucas Y no ha sido cierto El viernes Volveremos a hablar De muchísimas cosas Relegation Es sin querer Te juro que es sin querer Hablaremos de la Relegation Hablaremos de muchos Temas más Que siempre se nos quedan Y que irán saliendo Porque ahora Pues salen Mágicamente Muchas gracias Señor García David Lo podéis encontrar Por Twitter Como Señor García David Gracias por pasarte Y contarnos tus cosas Muchas gracias Muchas gracias LOL Pro Academy Lo podéis encontrar Por Twitter Mati Gracias Mañana de que vais a hablar En WSystem Radio Pues seguramente Hablaremos del parche Y de segundo tema No sé Porque el parche es cortito Entonces va a ser corto Va a ser corto Va a durar 5 minutos Porque vaya basura de parche Ya ya Por eso Y luego hablaremos seguramente De lo que se espera En los wars Y todo este asunto Gaming.tv Barra WSystem Radio System Radio Gracias por pasarte Señor Mati Bondalf A ti te veo el viernes Si acaso A Lucas también lo veré El viernes Ya sabéis que Bondalf está haciendo sus Y Lucas como siempre Con sus tonterías Mañana hay vacaciones Qué bien Mañana hay vacaciones Sí Riva Yuste Qué bonito Ya has participado más Bueno un poquito Porque progresa 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 adecuadamente Ya sabéis Dadle follow Al canal Para vernos siempre Para apoyarnos Si me ha salido un poco ruso Muchas gracias a todos Por pasaros por aquí Y escuchar nuestras tonterías Cualquier crítica Sugerencia Es pasiva Pues ya sabéis Arroba y es por maníacos Y ya por último Aquí él me da un presentador Arroba injustificado Me podéis seguir Que tampoco es muy difícil Arroba injustificado Gracias Muchas gracias Podéis pasaros a ver El Vasconia vs. Overgaming En donde Vasconia Está por encima Ahora mismo Pasadlo bien Nos vemos En el próximo programa Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!